Muy bien, pues vamos a grabar una partida a Bios Genesis en el modo solitario. Yo creo que Bios Genesis es el juego de la serie Bios que mejor se presta a jugar en solitario. Entonces, bueno, vamos a hacer una partida de demostración a ver cómo funciona. Esto no va a ser un tutorial, por tanto, no vamos a explicar las reglas, ni vamos a pararnos mucho en explicar por qué, el cómo y el porqué de las cosas, sino que simplemente vamos a ir lanzando la partida, vamos a ir jugando, a ver qué es lo que pasa, a ver si conseguimos alcanzar la condición de victoria. Un poquito sobre la configuración de la partida. Nos ha tocado, como se ve aquí, el jugador verde y el jugador amarillo, los compuestos asociados a la energía y los compuestos lípidos y demás, ¿vale? Y, bueno, empezamos con tres Biontes y un catalizador, y luego están los parásitos que serán manejados por la inteligencia artificial, ¿vale? Cada uno con un único Bionte propio. ¿Qué más? Hacemos la modalidad corta de la partida, en la que solo hay siete eventos en la última era, en el león protorozoico, si no me equivoco con el nombre, y, bueno, la condición de victoria se basa en simplemente la victoria débil, consiste en tener microorganismos marinos con Biontes de los dos jugadores, es decir, verde y amarillo, y la condición fuerte de victoria, pues es lo mismo, pero con organismos terrestres, con macroorganismos terrestres, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada más. Directamente empezamos a jugar. Ahora, abrimos, primer turno, fase de eventos, el sol temprano de Tetauri, se activan los océanos, se ciclan sus mutaciones, y ahora los eventos. La herida no aplica, la herida no aplica porque no hay refugio todavía, ahora sí aparece un refugio desde el cielo, este de aquí, la fumarola verde, ¿de acuerdo? La fumarola verde, un evento extremófilo que no tiene, que no aplica porque no hay, porque no hay vida todavía, lo mismo pasa con el evento de radiación ultravioleta, que no aplica porque no hay vida todavía, y hace calor, ¿vale? Bueno, pues ahora ya, en orden de jugador, vamos a la fase de asignación, primero el verde y después el amarillo, la verdad es que no hay mucho donde elegir, y los dos van a mandar sus viontes a ese refugio. Primero el verde, el verde también va a mandar su catalizador, para maximizar las probabilidades de éxito, y el amarillo también va a mandar su catalizador, o sea, coloca su vionte arriba, y ahí manda su catalizador, para maximizar las probabilidades de éxito. Muy bien, bueno, pues vamos allá, ¿cómo hace calor? ¿cómo hace calor? El éxito viene, se organizará maná con unos 2 y 3, y el único resultado malo, que no está tapado por las enzimas, es el 6, ¿vale? Entonces, bueno, se tiran 2, 4 dados, 1, 1, 2, 4, pues es maravilloso, porque hay 3 éxitos, se organizan 3 manás, a todo esto no hemos dicho quién era el progenote, en esta situación, quitando los cubos que se acaban de poner, todo está empatado, así que el progenote es el primero, en esta lectura, en este caso el progenote es el verde, por tanto es el jugador verde, el que decide si organiza vida, ¿vale? El que decide qué hacer con la tirada, bueno, vamos a ver, vamos a ver, 1, 1, 2, 4, como hemos dicho, el 1, el 1 y el 2 son éxitos, organizan manás en clima cálido, el 4 no es un fallo, así que no se desorganiza ningún maná, y ahora como se ha sacado dobles, pues el jugador verde, que es el progenote, puede decidir crear vida, y lo hace, crea vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues las enzimas se pierden, vuelven a la sopa, aparece una bacteria, oceánica, es una bacteria de hidrólisis amiloide, y ya pues se le colocan los cromosomas, con todo el maná organizado que tenía, muy bien, pues, uno, dos cromosomas verdes de entropía, dos cromosomas amarillos de especificidad, y un cromosoma de herencia que le hará de escudo, muy bien, bueno, ahora ya, como, los dos jugadores tienen, biontes en una bacteria, que tiene cromosomas de entropía, pues ahora, el límite de biontes en los refugios, acaba de crecer, se empieza la partida, solo con uno, ¿vale? Ahí, ahí lo indica, se empieza la partida, con cada jugador, solo puede tener un bionte entre todos los refugios, y ahora ya, cada jugador que tenga biontes en esta bacteria, pues, puede tener hasta tres biontes entre todos los refugios, muy bien, bueno, pues nada, viene ahora la fase de la tirada de Darwin, se tiran, dos, cuatro, cinco, seis, y siete dados, resultados buenos, bueno, aquí no hay cromosomas de metabolismo, por tanto, la biosíntesis solo se puede hacer con triples, y los resultados malos, pues son los cincos y los seis, aunque se puede repetir dos dados, bueno, pues nada, dos, cuatro, cinco, seis, siete, siete dados, vale, uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, va a repetir el cinco y el seis, uno, uno y seis, bueno, pues el resultado final es uno, a ver, que escriba, uno, uno, dos, dos, tres, cuatro, seis, eso es, pues nada, no hay ningún triple, así que no hacemos biosíntesis, y hay un fallo, hay un error en la replicación del ADN, que queda detenido por este escudo, vale, entonces pues nada, no supone ninguna atrofia, como no hay triples, no generamos biosíntesis, entonces no puede haber fase de compras, porque los jugadores no tienen, no tienen ya catalizadores para comprar, y nada, pues el siguiente turno. la creación meteorítica, se activa los refugios cósmicos y oceánicos, aparece, bueno, hay una herida, vale, por la creación, pero como ahora mismo no hay refugios, pues no tiene efecto, aparecen los dos refugios desde el cielo, se colocan sus correspondientes manás, ha aparecido la biosfera profunda cálida, y ha aparecido el paleoocéano de Marte, muy bien, pues nada, fase de asignaciones, fase de asignaciones, bueno, hace calor, importante, se acumulan dos, se acumulan dos calores, dos eventos de calor, el apocalipsis es con cuatro, y en solitario, no se puede hacer pacto de Gaia, para detener el apocalipsis, entonces, pues, vamos a ver hasta donde llegamos, la atmósfera, la biosfera profunda, para asignar, vemos que asige pagar un catalizador, por cada viento que se ponga, por tanto, no hay catalizadores, no se pueden poner aquí, pues nada, los jugadores se van a venir directamente, se van a venir, en orden del jugador, primero, el verde, después el amarillo, los parásitos todavía no, no tienen nada que decir, pues nada, al paleoocéano de Marte, de nuevo van a seguir colaborando, de nuevo van a seguir colaborando, muy bien, es un control de fase de asignación, no tienen catalizadores, por tanto, no pueden asignar, no pueden asignar catalizadores, y, pues en calor, aquí los resultados buenos son del 1 al 4, y los malos son del 4 al 6, después nada, fase de autocatálisis, 4 dados, el progenote, están empatados, así que es del verde, como se ve por aquí, 1-1-4-5, el 1 organiza dos manás, como el progenote es el verde, las compensaciones por destruir, por desorganizar manás, se las llevará el otro jugador, ¿vale? el progenote, si el refugio está disputado, el progenote no se queda esas compensaciones, tiene que repartirlas, entonces, en este caso, solo hay un jugador al que repartir, pero bueno, doble 1, pues nada, pongamos que pone, por ejemplo, el rojo, y pongamos que pone, por ejemplo, el azul, ¿vale? a organizar, eso con el 1, el 4 desorganiza un maná, pues, está claro, y, hemos dicho que el progenote le entrega al jugador amarillo, un catalizador rojo, en este caso, y, ahora, pues, el, se desorganiza el azul, y de nuevo el progenote entrega al jugador amarillo, en este caso un catalizador azul, eso, o sea, eso ha sido con el 4, la primera desorganización, la segunda ha sido con el 6, ¿vale? y el 6 también destruye enzimas, pero como no hay enzimas, pues, no pasa nada, entonces, pues nada, ahora viene la tirada de Darwin, una vez hemos hecho el auto catálisis, de nuevo se tiran 7 dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, un triple fallo, vamos a repetir los dados, los 2, 6, por ejemplo, bueno, un 5 y un 6, vamos a repetir, 2, 5, vale, pues el resultado es 1, 1, 2, 2, 3, 5, 6, si no me equivoco, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 6, vale, pues nada, no se hace biosíntesis, porque no hay cromosomas rojos, ni hay triples, y hay 2 fallos, 5 y 6, y solo hay un escudo, así es que pues se pierde, se pierde un, se pierde un cromosoma, lo primero, primero se deben perder los cubos, los biontes son los últimos en perderse, vale, entonces, bueno, pues vamos a perder ese de ahí, muy bien, y ahora la fase de compras, importante, la fase de compras, los 2 jugadores con biontes, pueden comprar aquí, en orden de turno, vale, primero iría el jugador verde, que no tiene, bueno, esto es del jugador verde, pero como el jugador verde, no tiene catalizadores el mismo, pues, pues no, no puede comprar, porque además, el jugador amarillo, también pagaría con catalizadores, del jugador verde, porque esto es del jugador verde, entonces, pues, no puede haber fase de compra, vale, pues, nada, siguiente turno, paleoceano de Marte, se activa, el cósmico, y el oceánico, aparecen dos refugios, desde el cielo, aparece aquí uno, y aquí ya están captados, así que nada, seguimos de arriba abajo, y hace frío, y hace frío, entonces, bien, vamos a la fase de asignación, vamos a la fase de asignación, cada jugador puede tener dos biontes, entre todos los refugios, porque los dos jugadores tienen biontes, en esta bacteria, que tiene un cromosoma entropia, por tanto, el límite, en los refugios, es de dos biontes, para cada jugador que tenga, biontes aquí, por este cromosoma, entonces, muy bien, pues, vamos a asignar, vamos a asignar, primero, va, bueno, los parásitos no, ni rojo ni azul, tienen nada que decir todavía, vale, así que primero asignará, el jugador amarillo, el polvo interplanetario, es muy probable crear, crear, organizar mana con frío, pero es que es muy inextable, y tampoco tenemos tantos catalizadores, como para, como para ir repartiéndolos alegremente, entonces, bueno, el jugador amarillo, por una parte, se va a quedar, ahí, vale, y el otro, bionte, pues lo va a asignar, aquí, lo va a asignar, y el jugador verde, el jugador verde, el jugador verde, va a asignar, este bionte, lo puede mover, porque está en un refugio activo, entonces lo puede desplazar a otro, entonces, bueno, lo va a poner aquí, y, además, este, lo va a colocar también, aquí, este, lo va a colocar también aquí, vale, el jugador amarillo, sí, va a poner un catalizador, además, aquí, pues ya está, vale, pues eso ha sido la fase de asignación, entonces, ahora viene la fase de autocatálisis, aquí se tiran dos a dos, cuatro y cinco, pues, nada, cuatro y cinco, nada, el cuatro, está tapado, pero el cinco, desorganiza, tanto este, el cinco desorganiza, tanto ese bionte, que vuelve, a su propietario, vale, y además recibe, una compensación de su color, además recibe una compensación de su color, destruye una enzima, por tanto, fuera, ahora aquí, importante, el progenote, ahora es el verde, y como el refugio no está disputado, y además el refugio es de color verde, el progenote puede repetir, una tirada, si no le gusta, vale, entonces, tira cuatro dados, uno, tres, cuatro, seis, el uno organiza maná, el uno organiza maná, el tres organiza maná, y el cuatro organiza maná, y ahora, el tres, desorganiza maná, y da, catalizador, entonces, bueno, pues va a desorganizar el amarillo, va a desorganizar el amarillo, y le da, un catalizador amarillo, eso es el tres, el cuatro, desorganiza maná, y destruye enzimas, pero como no hay enzimas, pues solo desorganiza maná, va a desorganizar el otro amarillo, y de nuevo, otro catalizador amarillo aquí, y el seis también, desorganiza maná, y destruye encima, pero como no hay enzimas, pues nada, y aquí, muy bien, ¿qué más ahora? Pues nada, ahora ya, este refugio, este refugio, el montículo, la acumulación de arcilla, vale, pues nada, es progenote, pero como no coincide, pues no va a repetir, entonces pone la tira, dos, tres, toma, jodo, es un éxito, y ya está, vale, entonces, bueno, pues, 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 va a subirse, un mana azul, y el tres no es éxito, pero tampoco es fracaso, así es que eso se queda ahí organizado, estaba viendo la tirada de antes, que no sacó, no sacó el jugador, no sacó, no, nadie sacó doble, así que no se puede organizar vida, muy bien, eso con la tirada de, eso con la tirada de, de autocatálisis, entonces ahora ya, vamos a la tirada de, a la tirada de Darwin, esta bacteria, de momento es el único ser vivo, pues, dos, cuatro, cinco, seis dados, uno, uno, dos, cinco, seis, repite el cinco y el seis, uno, dos, pues, no está mal, ¿por qué? uno, 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 dos, dos, cuatro, es decir, aunque no tiene cromosoma rojo, como ha sacado un triple, el triple uno, pues, el jugador verde, recibe, un catalizador amarillo, como está indicado, muy bien, recibe un catalizador amarillo, y ahora, ya, al poder repetir, por estos dos cromosomas de especificidad, pues, no, no se, no se, no se sufre atrofia, ¿vale? o sea, no hay errores, ni siquiera, hay un escudo, pero ni siquiera hay errores, entonces, pues, nada, tan ricamente, y ahora ya, nos vamos a la fase de compras, ahora nos vamos a la fase de compras, y ahora sí, puede haber fase de compras, el jugador se lo puede comprar, de refugio activo, o, del refugio natal, de, de la bacteria, entonces, bueno, puede comprar de aquí, o de aquí, ¿cuál le interesa comprar? pues, ahora mismo, la verdad, es que, como ninguno, no tiene cromosomas rojos, y la verdad es que le vendrían bien, y de estos dos, el que tiene posibilidad de tener un cromosoma rojo más a corto plazo es ese, por tanto, pues va a gastarse, bueno, ¿quién compra primero? vamos a ver, primero compra el jugador amarillo, ¿vale? que compra con los, que compra con, compra con, con los catalizadores del propietario de la bacteria, el jugador verde, vale, entonces, el jugador amarillo, va a comprar esta mutación, el ciclo Calvin, ¿vale? entonces, pues, es verde, la compra, coloca maná, y ahora, puede comprar el jugador, verde, el propietario de la bacteria, entonces, mira, ha aparecido ahí, la RN polimerasa, ha aparecido la RN polimerasa, que directamente, es roja, ¿vale? pero bueno, entre gastarse una roja, tiene RN roja, esta es que, venga, vamos a hacer, es que como nos venga un evento, y nos funde la mutación, nos da un poco de por saco, entonces, promocionar, o sea, ¿qué va a hacer el jugador amarillo? promocionar, o comprar una nueva mutación, tendría que gastarse en cualquier caso, dos, tendría que gastarse en cualquier caso, dos, este tampoco es mala, este tampoco es mala, pero claro, es que necesitamos algo rojo, necesitamos que no sea más rojo, esta no es mala, porque tiene tanto la transferencia central de genes, como la fisión, entonces, bueno, pues, yo creo que es más, yo creo que es más rentable promocionar esto, entonces, bueno, aplica quimio selectividad, para pagar, dos catalizadores, porque no tiene rojo, entonces puede pagar, dos de otro color, y ahora, quimio selectividad, coloca el maná, mira, pues no le ha salido muy mal la cosa, reina roja, escudo de oxidación, escudo de ADN, y espora, esta es buena, muy bien, pues fase de comprar lista, fase de comprar lista, siguiente turno, entramos en la era arcaica, hemos dejado ya la era adeica, el león adeico, entramos en el león arcaico, bueno, primer evento, supercontinente de Ur, dos refugios desde el cielo, bueno, primero, se activan, ese, y se cicla, ese, y se cicla, ese, y se cicla, muy bien, ¿qué más hacemos ahora? aparecen dos refugios desde las profundidades, ¿vale? el supercontinente de Ur, pues, desde aquí, uno, y otro, maná, maná, y la radiación que no afecta, porque el límite es de tres mutaciones, y esta bacteria solo tiene una, los estomatolitos, ah, bueno, la, ahora que lo veo, la mutación al promocionarse, hizo un pico de oxígeno, que no lo tenía cuando se compró, hizo un pico de oxígeno, pero como no hay otras formas de vida, pues, no lo hemos hecho cuenta, ¿vale? entonces, bueno, pues nada, han salido aquí los dos refugios, la radiación ultravioleta, hemos dicho que no afecta, entonces, nada, asignaciones, entonces, asignaciones, primero el jugador verde, el jugador verde está ahí, super a gusto, entonces, bueno, el jugador verde se queda ahí, el jugador amarillo es el que va ahora, el jugador amarillo es el que va ahora, donde asigna, pues, por aquello de diversificar, como ahí está la cosa bastante, bastante cubierta, pues, se va a venir por aquí, cinco o seis, son resultados malos, este, claro, las nubes de Tolín, o la piscina cálida esta, ya está más a gusto, la piscina cálida, y la piscina cálida encima, tiene, sí, pues nada, el amarillo se va a venir aquí, ahí tiene, manas rojo, entonces, iba a poner, iba a poner, un catalizador, para tapar el resultado, el cuatro, vale, eso ha sido la fase de asignación, y ahora, vienen los parásitos, aquí ya hay una forma de vida con mutaciones, entonces, el parásito puede intentar pegarse, primero, ¿quién? Bueno, sí, porque es oceánica, la batería es oceánica, y el refugio oceánico está activo, entonces, bueno, primero se va a intentar pegar el azul, ¿con qué cara? Con la roja y amarilla, pues, claro, lógicamente, se va a pegar aquí, lógicamente, se va a pegar aquí, se pega aquí, y se queda, enferma el cromosoma rojo, justo el que nos hacía falta, justo el que nos hacía falta, pero bueno, así es la vida, entonces, ahora ya viene el, una vez asignado, el parásito azul, ahora le tocaré el turno al parásito rojo, primero, asigna con esta cara, que enferma cromosomas amarillos y verdes, u órganos amarillos y verdes, y aquí, no puede suplantar, podría suplantar a este parásito, si pudiese, enfermar dos órganos, pero, 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 solo puede enfermar uno, o sea, solo puede robar, por la cara que ha salido, cromosomas amarillos y verdes, entonces, solo puede robar el verde, no, podría robar dos, por tanto, no podría suplantar, porque no podría superar el número de órganos, que este virus, tiene, tiene infectados, entonces, pues nada, se queda ahí con el jugador, o sea, se queda ahí, la bacteria con el virus, ¿vale? Eso es la fase de asignación, vale, ahora fase de autocatálisis, pues nada, empezamos por el refugio, arriba, este tira cuatro dados, dos, cuatro, cinco, cinco, tres, cinco, seis, 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 pues nada, con el tres organiza un maná, con el tres organiza un maná, con el tres, sí, va a organizar este, con el tres organiza un maná, con el cinco, desorganiza un maná, se van a volver todos para acá, y recibe este, no hay encima que destruir, y ahora, cada seis desorganizan un maná, no hay encima que destruir, por tanto, estos dos, vuelven aquí, y él recibe además, dos catalizadores verdes, descompensación, descompensación, uno, y dos, eso para ese refugio, muy bien, ahora para este refugio, tres dados, es progenote, pero ya no puede repetir, tres, cuatro, seis, con el frío, no organiza nada, con el cuatro desorganiza uno, y con el seis desorganiza y destruye encima, o sea, no hay encima que destruir, pues nada, aquí, y uno, y aquí, y amarillo, como compensación, están siendo catastróficas, las tiradas de autocatálisis, y ahora aquí, y ahora aquí, en la piscina cálida, vamos a ver si hay suerte, son solo dos dados, no puede repetir tirada, cuatro, y cinco, pues nada, con el cuatro, vuelve a casa, con el cuatro vuelve a casa, y con el cinco, pues ya no, desorganiza maná, pero ya no queda maná, por desorganizar, muy bien, pues nada, eso ha sido la tirada de autocatálisis, ahora tirada darwiniana, el parásito siempre tira después de su huésped, ¿vale? entonces, pues vamos a ver, la bacteria tira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y siete, siete dados, uno, uno, como el virus infectó este cromosoma, los unos ya no significan nada, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cuatro, cinco, y cinco, va a volver a tirar el cinco, por si saltara la lebre, y sale ese un uno, o un cuatro, puede volver a tirar hasta dos dados, pero va a tirar solo uno, por lo tanto, no quiere arriesgarse mucho, ese cromosoma fallo, entonces, tira el cinco, un tres, pues nada, uno, uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, muy bien, pues nada, ni bueno, porque no hay biosíntesis, ni malo, porque no hay fallos, y ahora sí, y ahora sí, tira el parásito, el parásito tira, uno, dos, tres dados, puede hacer biosíntesis, uno, uno, tres, dos biosíntesis, pues mira, se lo compensa, y le da dos biosíntesis, del color del parásito, el parásito siempre da biosíntesis de su color, al jugador que lo tiene pegado, y el tres, pues no es fallo, así es que nada, muy bien, y ahora fase de compras, ahora fase de compras, primero, va el jugador, el parásito de nuevo, siempre compra después de su huésped, vale, entonces primero va el jugador verde, el jugador verde, se va a comprar directamente, el jugador verde, se va a comprar directamente, un ataque de reina roja, para recuperar el cubo que el parásito alevirlo, se compra, un ataque de reina roja, tiene que pagar, para recuperar este cubo, tiene que pagar, eh, catalizadores amarillos, pero como no tiene, pues va a recuperar, esto que le da, esto le da, amarillos, con biosíntesis, pues nada, pues va a, pagar con los suyos propios, eso es, pagado, y recupera esto, pues ya está, ahora, turno para quien, turno para el jugador amarillo, el jugador amarillo, también va a comprar reina roja, pero al jugador amarillo, comprar una reina roja, le sale gratis, porque como son moléculas lipídicas, que son la pared celular, se supone que es la primera línea de defensa, contra un parásito, por tanto, por tanto, comprar una reina roja al jugador amarillo, le sale gratis, esta es una regla de cromo puro y duro, es una excepción de estas, de las que molan, ¿sabes? de las que no te acuerdas en la vida, pero bueno, ahí está, entonces, con la reina roja, que compra el jugador amarillo, pues el jugador azul, el bionte del parásito azul, se incorpora a la bacteria, esto, se extingue, este parásito, queda extinto, ya no va a volver a dar por saco en el resto de la partida, y el jugador, y el jugador, pues, puede, pues, ya se incorpora, se incorpora el parásito, se incorpora el bionte, y ahora este bionte, le puede servir a esta bacteria para hacer compras, ¿vale? le puede servir a esta bacteria para hacer compras, entonces, entonces, pues, nada, vamos a ello, vamos a ello, ¿qué puede comprar? vamos a ver aquí, ¿qué tenemos? aquí tenemos un bionte de cada, vamos a ver cómo está la tablita, necesitaremos unos rojos más, ¿vale? para empezar a tener una forma de vida, entonces, bueno, vamos a ver si el jugador azul, o sea, si el bionte azul, del jugador azul, puede comprar algo, que le pueda dar, a esa bacteria, más cromosomas, para llegar a, para intentar acercarse al macroorganismo, y sí, de hecho, sí puede, de hecho, sí que puede, porque, si yo no le he ido mal, con dos, bueno, pero, esta bacteria, esta justo, pero esta sí está activa, ¿vale? esta no la puede comprar, porque este refugio tiene activo, pero, ah no, pero ya tiene, pero ya tiene espora, ya podría comprarla, tiene transferencia horizontal, un escudo, sí, le va a, vas a pillar esta, porque, tiene transferencia horizontal de hene, porque esta tiene ya, bueno, le meto otro escudo aquí, pero de escudo, la verdad es que va bien, y, y es por, que ya la tiene, entonces, bueno, pues, como tiene espora, puede comprar de refugio, en activo, entonces, el jugador azul, tiene que pagar con biontes, de, 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 de donde está el macroorganismo, el microorganismo, el microorganismo, para el que compra, entonces, pues tiene que pagar, tiene que pagar, como es roja, y, y no tiene, pues, tiene que pagar, dos iguales, pues nada, va a pagar, por ejemplo, estos dos azules, e incorpora, e incorpora, esto, aquí, place mana, muy bien, pues que no se termine la fase de compras, pues nada, siguiente turno, y, eh, un evento de réplica, un aftershock, el bombardeo intenso tardío, acompañado del mundo tropical acuático, antes de que se me olvide, voy a subirme el tamaño, del tipo de letra, de la caja de, de la caja de texto, porque, tengo el ordenador un poco lejos, y, me ha puesto errores ver, lo que pasa, bueno, pues nada, seguimos, eventos de réplica, el bombardeo intenso tardío, y el mundo tropical acuático, el mundo tropical acuático, tiene dos efectos, el primero es que hasta nuevo aviso, básicamente, hasta que salga, un aftershock, otra vez, los refugios continentales, están inactivos, entonces, con todo lo que ello supone, pues, no se pueden venir viontes aquí, no se pueden comprar mutaciones, etcétera, inactivos, si hubiese, lo bueno es que, eh, aquí no hay nadie atrapado, vale, eso por ahí, y el otro efecto que tiene, es que ahora el hermagedón cálido, sucede con tres, eh, con eventos de calor, acumulados tres veces, ¿de acuerdo? entonces, bueno, vamos a ver cómo escapamos, lo primero, activar refugio, oceánico, y refugio costero, son los que están activos, y, ya pues vamos con los eventos, del bombardeo intenso tardío, una lluvia de meteoritos, que asola la tierra y la luna, en primer lugar, evento extremófilo, de grado 2, de fuerza 2, la única forma de vida que tenemos, es esta bacteria, que tiene, dos escudos, ante extremófilos, porque, los cromosomas rojos, son escudos, entonces, dos escudos, frente a un evento de grado 2, de grado total 2, pues, no le afecta en nada, y ahora sí, lo que viene es, una, lo que viene es un evento solar, un evento de radiación ultravioleta, con un límite de una mutación, o un órgano, entonces, esta única forma de vida, tiene, dos mutaciones, pues debe perder una, por pura versatilidad, la que va a perder, va a ser, las ARN polimerasas, entonces, esto vuelve a la sopa, y esto se va, a las mutaciones, del hábitat de la bacteria, las oceánicas, entonces, muy bien, eso han sido los eventos, porque el mundo tropical acuático, no tiene, no tiene más, no tiene más historia, entonces ya está, muy bien, seguimos, fase de asignación, en orden de turno, primero asigna el jugador azul, que es el parásito extinto, a continuación, el jugador verde, amarillo, y por último, el rojo, pues primero el jugador verde, a donde nos vamos a venir, bueno, esta forma de vida, la tiene el jugador verde, entonces, vamos a intentar, que el amarillo, gane alguna, muy bien, pues, 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 vamos a ver, cuáles son las opciones, la mejor opción, sin duda, la mejor opción, sin duda, es, los montículos de arcilla, que además, con calor, es más probable, es más probable, que se pueda crear vida, muy bien, pues nada, pues allá, nos vamos, primero, el jugador, verde, asigna un bionte, aquí, y ahora, va a asignar, otro bionte, como parece ser, que es interesante, como parece ser, que es interesante, ir generando, ir generando recursos, y los recursos, pues, se generan, no, se generan, cuando se fallan, estas tiradas, pues lo bueno, va a ser, va a ser diversificar, claro, pero es que los cósmicos, también están inactivos, entonces, nada, nada, solo hay una opción, entonces, cada uno, de momento, solo va a mandar, un bionte aquí, cada uno, de momento, solo va a mandar, un bionte aquí, vale, el verde, no va a asignar, catalizadores, porque lo que interesa, es que el progenote, sea el jugador amarillo, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, el jugador amarillo, va a mandar aquí, otro bionte, para maximizar, sus posibilidades, vamos a tirar, de momento, con esto, son seis dados, resultados buenos, uno, dos y tres, porque hace calor, y el jugador, amarillo, no, claro, lo que interesa, es que el, que el progenote, sea el amarillo, sí, entonces, pues, va a mandar, cada uno aquí, aquí no, perdón, se me va la cabeza, aquí manda, este, un catalizador, como una enzima, para eliminar, el cuatro, como resultados negativos, y, el, jugador amarillo, pues, también va a enviar, también va a enviar, también va a enviar, un par, de catalizadores, entonces, el, ya los únicos resultados negativos, son los seis, ¿vale? aquí el progenote, indudablemente, es el jugador amarillo, pero como el refugio, está disputado, y además, no coincide con su color, no podrá repetir, una tirada, muy bien, eso es la fase de asignación, de los jugadores, verdes y amarillos, y ahora queda, por asignar, queda, por asignar, el parásito, que se va, que se va a intentar, pegar, vamos a ver, si la forma de vida, como tiene, como los dos jugadores, verde y amarillo, tienen, biontes en esta forma de vida, que tiene, dos cromosomas de entropía, pueden tener, en total, tres refugios, entre, o sea, tres biontes, entre todos los refugios, con lo cual, esto está permitido, muy bien, decíamos, que ahora se tiene que asignar, el parásito, el parásito rojo, el parásito rojo, la única forma de vida, es oceánica, por tanto, puede asignarse, sin problema, entonces, directamente, va a hacer, la tirada, o sea, va a ver, primero, con qué cara se asigna, con esta misma, amarillo y verde, y entonces, veamos si se puede asignar, a esta, a esta bacteria, que se puede asignar, porque puede robar, un cromosoma de mutación, verde, de acuerdo, muy bien, pues nada, para acá que se viene, para acá que se viene, con, su correspondiente bionte, y roba, el cromosoma verde, roba el cromosoma verde, lo cual, la verdad, es que perder el rojo, hubiera sido peor, así que por ahí, hemos tenido un poco de suerte, muy bien, pues con esto concluye, la fase de asignaciones, ahora toca, la fase de autocatálisis, solo hay, un refugio ocupado, por biontes, estos montículos de arcilla, como hemos dicho, el progenote, es el jugador amarillo, así que la tirada, la hace él, cualquier decisión, la toma él, y toma un total de, tira un total de, seis dados, en calor, uno, dos y tres son buenos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, muy bien, pues, solo organiza, con un tres, entonces, bueno, pues va a organizar, un maná azul, va a organizar, un maná azul, y, solo hay un resultado negativo, ese seis, ¿vale? solo es un seis, aquí está, los cinco no son resultados negativos, entonces, lo que va a desorganizar, se va a desorganizar, un bionte suyo, y recibe, la correspondiente, compensación, como un catalizador, de su, mismo color, y ahora, el seis también, además de desorganizar maná, tiene un resultado negativo, que es, destruir una enzima, bueno, pues, fuera, esa ha sido la fase de autocatálisis, ¿qué viene ahora? pues ahora ya, lo que toca es, tirada darwiniana, esto ahí se me ha escapado, tirada darwiniana, primero tira la bacteria, y después tira el parásito, ¿vale? solo hay una forma de vida, entonces, esta bacteria tira, la hidrólisis amiloide tira, dos, cuatro, seis, siete, ocho, y nueve dados, vamos a ver qué sale, muy bien, bueno, pues vamos en orden, los dos unos, le dan, gracias a este cromosoma de metabolismo, le da, cada uno le da, un, un catalizador amarillo, al jugador verde, ¿de acuerdo? también le da un catalizador amarillo, al jugador verde, entonces, por ahí recibe, dos catalizadores amarillos, ¿qué más? ahora, va a volver a tirar este seis, a ver si saliese, porque tiene, tres cuatros, por un lado, y dos cuatros, entonces, va a tirar este seis, a ver si le saliese, pudiese conseguir otro triple, total, el daño no le va a hacer, un, dos, pues, no pudo ser, los resultados definitivos de la tirada son, uno, 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 dos, tres, cuatro, 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 y ya está, eso es la tirada, muy bien, los dos unos ya hemos aplicado el resultado, el dos y el tres no le dan nada, y ahora tiene un triple, cuatro, que le da, otro catalizador amarillo, perfecto, genial, pues nada, y ahora le toca hacer la tirada de Darwin al parásito, entonces, el parásito tira dos y uno, tres dados, dos, tres, tres, no ha sacado ningún uno, así que no hace biosíntesis, y no, no saca ningún resultado negativo, no saca ningún resultado negativo, así que nada, sobrevive, sin problema alguno, muy bien, y ahora, pues le toca, eh, hacer, la fase de compras, ahora vamos ya a la fase de compras, a esta bacteria, muy bien, pues vamos allá, vamos a ver, fase de compras, primero, el jugador azul, que como el bionte está aquí incorporado como un gen ajeno, pues puede hacer una compra, este bionte puede hacer una compra para esta bacteria, para esta bacteria, entonces, ¿qué va a comprar en primer lugar? Bueno, pues en primer lugar, va a comprar, un ataque de reina roja, yo creo que es lo más inmediato para poder recuperar esta mutación, el tema es que va a apropiarse, tiene una reina roja, el parásito no tiene ninguno, este prion, entonces nada, lo que sí tiene que, es que pagar con quimio selectividad, entonces, tiene que pagar dos catalizadores, porque no tiene ninguno verde, para recuperar esa mutación, esa ha sido la compra del bionte azul, ahora, toca la compra del bionte verde, del bionte verde, que es el propietario de la bacteria, el bionte verde, va a comprarse otra mutación, va a comprarse otra mutación, conviene tener cromosomas, tampoco conviene pasarse, tampoco conviene pasarse, porque, porque si no nos vienen las radiaciones y las historias, nos revientan, pero bueno, aquí estas dos mutaciones, esta es muy atractiva, porque tiene, tiene la habilidad de fisión, con lo cual se pueden hacer dos compras sucesivas, con esta habilidad, ¿vale? No en el turno en el que se incorpora, pero bueno, sí, posteriormente, entonces, muy bien, pues nada, va a gastarse un catalizador amarillo, para poder incorporar, para poder incorporar las mitocondrias a la forma de vida, a la bacteria, ¿vale? Muy bien, ahora ya podrá hacer, pues, dos compras sucesivas, la siguiente compra ya puede hacer dos compras sucesivas, tiene otro escudo contra la oxigenación, tiene otro, otra reina roja, muy bien, pues nada, eso ha sido la compra del, del jugador verde, para esta bacteria, y ahora ya, queda la compra del jugador amarillo, y ahora el jugador amarillo, sí que puede hacer dos compras sucesivas, sí que puede hacer dos compras sucesivas, gracias a esta afición, ¿vale? Entonces, primera compra sucesiva, ¿qué va a hacer? O sea, primera compra, pues claramente, un ataque de reina roja, un ataque de reina roja, para reventar ya este prion, a este parásito, y listo, puede hacerlo, tiene dos, el parásito no tiene reina roja, así que puede hacerlo, y como es el jugador amarillo, el que hace la reina roja, recordemos lo de la pared celular, entonces, las reinas rojas al jugador amarillo, le salen gratis, le salen gratis, por tanto, no tiene que pagar, no tiene que pagar, ¿vale? para hacerlo, además, de otra forma no podría hacerlo, porque esté, fijaos, el bionter rojo, entonces, bueno, pues nada, directamente, hace un ataque de reina roja gratis, incorpora aquí, este cromosoma, y, el parásito, se, extingue, listo, ya los parásitos, no nos van a comer más la cabeza, pues esa es la primera compra, y ahora podría hacer otra compra, podría hacer otra compra, entonces, vamos a ver cómo estamos por aquí, vamos a ver cómo estamos por aquí, tenemos, dos amarillos, dos amarillos, uno azul, uno verde y uno rojo, porque la segunda compra, dos amarillos, uno azul, uno verde y uno rojo, va a comprar un macroorganismo acuático, para estar un poquito más cerca de la condición de victoria, entonces, ¿cuál va a comprar? bueno, pues va a comprar las, lámparas, las, las lampshells, esta, las lampshells, que necesitan exactamente, se necesitan, pues, necesitan, dos cromosomas amarillos, uno verde, uno azul, y uno rojo, justo, 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 lo que tiene, entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona, en primer lugar, en primer lugar, buscamos aquí la, la, el macroorganismo, lampshells, aquí están, y, se vienen aquí, entonces, lo primero que tiene que hacer es pagar los cromosomas del sistema, bueno, pues nada, dos amarillos, uno rojo, uno azul, y uno verde, ahora, todas las mutaciones se pierden, y se van, a donde, al ecosistema de la bacteria, en este caso, pues, el océano, 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 y ahora, como la bacteria es del jugador verde, el bionte verde se coloca, en el nivel más bajo, de la, en el nivel más bajo desocupado, de los océanos, de la escala trófica, en este caso, en el de las plantas, o, los organismos fotosintéticos, por decirlo así, y ahora, los tres, los biontes que quedan, se quedan, como endosimbiontes, en los, en los, en esta zona, entonces, bueno, pues nada, el cromosoma, o sea, el endosimbionte rojo le otorga un escudo contra las radiaciones, el endosimbionte amarillo, un escudo contra el cáncer, el endosimbionte azul, otro escudo contra el cáncer, pues muy bien, esta ha sido la fase de compras, entonces, en este momento, cuando aparece un microorganismo acuático, entra, como ya vimos, en el nivel trófico más bajo, en el nivel trófico de las plantas, o en general, de los seres vivos que hacen la fotosíntesis, entonces, estos seres vivos generan mucho oxígeno, y lo que hace, lo que hay que hacer, es que cuando aparece el primer macroorganismo, que va a ser acuático, además, necesariamente, pues, sucede una crisis de oxígeno, entonces, rápidamente, esos macroorganismos empiezan a producir oxígeno, y, pues, hay que avanzar hacia la última era del juego, hacia el, hacia el león proterozoico, entonces, aquí todavía nos quedan cuatro eventos de, de león arcaico, pero ya, como ha llegado el primer macroorganismo, pues, esto ha empezado a producir oxígeno a saco, y hay que avanzar, hay que avanzar, a león proterozoico, entonces, muy bien, pues, ahí estamos, y ahora ya, sí, dicho esto, siguiente turno, fase de eventos, ahora mismo, quedan siete turnos, para, para el final de la partida, como mucho, siempre que no haya algún, aftershock, que lo adelante, o que no aparezca un armagedón cálido, entonces, bueno, vamos allá, muy bien, pues, desde luego, cálido no va a ser, porque lo que aparece, es la bola de nieve criogénica, la tierra de repente, se congela, entonces, bueno, vemos que, el primer, lo primero que hay que ver, es el tema de los refugios activos, que no, no hay ninguno, este, en este turno no se activa ningún, refugio, y a continuación, pues, vamos ya con, los eventos, en primer lugar, hay un evento, de sequía, que solo afecta, los macroorganismos terrestres, entonces, este macroorganismo, como es acuático, pues, no, no sufre, no sufre las, las sequías, de acuerdo, muy bien, seguimos, que más hay, bueno, pues, ahora hay dos eventos de, o sea, un evento de oxidación, de grado 2, de fuerza 2, entonces, vamos a ver, cuántos cromosomas, cuántos escudos, ante la oxidación, tiene este, este organismo, estas, esta especie, de conchas marinas, o algo de eso, entonces, vemos que tiene, cuántos cromosomas verdes tiene, bueno, pues tiene, el bionte trófico, le cuenta como un cromosoma verde, y este cromosoma del sistema, también es verde, también es un cromosoma entrópico, entonces, tiene dos escudos ante la oxidación, por tanto, no sufre los efectos de, de la, de ese, de ese evento, puede soportarlo perfectamente, y por último, pues hace frío, de acuerdo, hace frío, lo cual nos rompe la tendencia del calor, que teníamos anteriormente, está bien, porque, mientras esté el mundo tropical acuático, el apocalipsis cálido, llega con tres, con tres eventos cálidos contiguos, muy bien, bueno, pues fase de, eso ha sido la fase de eventos, vamos con la fase de asignación, y en la fase de asignación, sucede una cosa, el organismo anterior, cuando esto era una bacteria, había una mutación que tenía espora, pero ahora la hemos perdido, por tanto, como no hay ningún refugio activo, no podemos asignar, ningún jugador puede asignar ningún bionte, y nos tenemos que quedar con esto, además estos biontes no pueden salir de aquí, están atrapados porque los océanos están inactivos, entonces esto va a quedar tal y como está, no se puede asignar nada más, tampoco hay parásito que asignar, por tanto, vamos directamente a la tirada de autocatálisis, hay un único refugio, hay un único refugio activo, o sea, hay un único refugio con biontes, este de aquí, y bueno, pues tiramos dos, cuatro y uno, cinco dados, podríamos asignar, bueno, antes de hacer el autocatálisis, podríamos asignar catalizadores aquí, porque, aunque este, aunque esta, aunque esta fila de refugios está inactiva, pero aquí ya sí que tenemos biontes, entonces, el jugador amarillo, por ejemplo, pues va a asignar, va a asignar un bionte, un bionte propio, ¿de acuerdo? O sea, un bionte no, un catalizador. Muy bien. Pues nada, eso ha sido la asignación, ahora sí, autocatálisis, cinco dados, como vimos, dos, tres, cuatro, seis, seis, dos, seis, seis, y, como hace frío, los únicos éxitos son el uno y el dos, el progenote es el amarillo, por tanto, hay un éxito, vamos a subir un maná, por ejemplo, vamos a subir el, esto se los va a llevar el verde, que es el que no es el progenote, entonces, el dos organiza este maná amarillo, ¿de acuerdo? Por ahí vamos bien. Y ahora, los dos seis destruyen cada uno un maná y una encima, entonces, bueno, pues, ¿qué maná vamos a destruir? Pues vamos a destruir, por ejemplo, vamos a destruir los dos que están arriba, entonces, el jugador verde recibe un catalizador amarillo y uno azul, catalizador amarillo, catalizador azul, y además, cada seis destruye una encima, pues nada. Pues eso ha sido la fase de autocatalisis. No, ha salido un doble, así que se podría organizar vida, pero sería una forma de vida extremadamente débil, entonces, no, no, no tiene mucho sentido. Pues nada, eso ha sido autocatalisis, ahora nos vamos, ahora nos vamos a la tirada darwiniana, pero los macroorganismos no hacen tiradas darwinianas, ellos sufren el cáncer, pero no sufren la tirada, no tienen que hacer tirada de darwin, entonces, pues nada, directamente fase de compras. Entonces, vamos a ver, fase de compras, ¿quiénes estamos aquí? En este macroorganismo, los macroorganismos ya solo pueden comprar reinas rojas y órganos, entonces, bueno, aquí, pues pueden comprar todo el mundo prácticamente. Entonces, vamos a ver, primero iría el jugador verde, el que de hecho es el propietario del macroorganismo, pues nada, va a emplear un catalizador amarillo para comprar este órgano amarillo, el corazón y la sangre, que además le da un escudo contra los eventos de oxidación. Muy bien, por ahí, de momento vamos por ahí. Esa ha sido la compra del jugador rojo, ¿ahora quién va? Ahora va el jugador amarillo, el jugador amarillo, este bionte, que tiene esta forma de vida, este bionte, pues también puede comprar algo amarillo, o algo azul, un órgano amarillo o un órgano azul. Entonces, el más ventajoso ahora mismo es el azul, porque da un ataque a reinas rojas, aunque ya realmente no debería ser necesario, porque no hay parásitos enemigos. Los jugadores podrían parasitarse entre sí, con sus propios parásitos. El verde, por ejemplo, tiene una cianobacteria que no puede usar contra sí mismo, pero el amarillo sí tiene una proteobacteria o la malaria, entonces, bueno, podría hacerse, el parásito amarillo podría engancharse aquí en un momento dado. No parece, bueno, no parece que tenga mucho sentido, pero podría ser. Entonces, bueno, pues compramos, hemos dicho, un órgano azul, en cualquier caso, aunque de la, aunque no tenga mucho sentido el tema de la reina roja, pero siempre es bueno tener órganos, porque cuantos más órganos, más cerca estamos de dar el salto a la tierra, a tierra firme. Y ahora, pues queda, o sea, eso ha sido el jugador amarillo, digamos, con este bionte, y ahora ya queda el azul, pues el azul, va a emplear su, va a emplear un catalizador amarillo, para, para comprar, el hígado, creo que, que el lung, era, no, los pulmones, son los pulmones. Entonces, bueno, pues, otro órgano, para este macroorganismo. Y ya está, el jugador amarillo no tiene ningún macroorganismo, por tanto no puede, no, o sea, ningún organismo, ni macro ni micro, por tanto no, no puede comprar. Y ya está, ese ha sido este turno. Entonces, avanzamos. Siguiente evento, una hambruna de nitrógeno. Vaya, esto va a ser dañino, dañino, dañino. Esto va a ser dañino, tela. Bueno, vamos a ver. Primero, refugios activos, océanos y costas. Pues nada, océanos, y, costas. Muy bien. Y ahora, tres heridas. Tres heridas a cuenta de la inmensa caída en el nivel de nitrógeno. Entonces, bueno, las heridas, a los refugios que no estén protegidos, que en este caso solo son el océano paleomarciano y la arcilla, ¡buah, chaval! Y la arcilla, pues, nos quitan, nos quitan, nos quitan cosas. Vale, entonces, bueno, vamos a aplicarlo. Aquí, como hemos dicho, la biosfera profunda cálida está protegida. El paleoceano marciano no está protegido, no tiene enzimas, entonces pierde tres manás. Brutal. Esto ya se va a la mierda directamente. No nos sirve de nada. El polvo interplanetario está protegido, tiene ahí su escudo, y la arcilla, la arcilla no está protegida, por tanto, pierde en primer lugar, pierde encima, y a continuación pierde manás. Eso ha sido uno, le quedan dos por perder. Pierde el desorganizado, antes que el organizado, entonces pierde uno y dos. No aparecen refugios, además. Bueno, y ahora aquí abajo, ahora aquí abajo, perdemos tres en las nubes de Tolín, que no están protegidas, y en la piscina cálida, pierde primero la enzima, y ahora dos. Buah, no va a convenir en absoluto, no va a convenir en absoluto irse de aquí. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Ahora, evento de extremófilo, de grado 1, de grado 1, que aquí estamos protegidos, porque tenemos un total de 1 y 2, 1 con el indiosimbionte, y 2 con el cromosoma del sistema, así que de grado 1 no nos hace nada, y otro evento de oxidación, también de grado 1, que aquí tenemos 1, 2 y en el sistema 3 escudos, por tanto, no pasa nada. Muy bien, no aparece en refugio. Listo. Fase de eventos lista. Fase de asignación. No podemos asignar, como no tenemos ningún organismo en el que tengamos espora, los biontes no pueden irse a los refugios inactivos, o sea, solo podrían venirse aquí. Y aquí la verdad es que de momento, pues no conviene ya. Vamos a hacer la tirada de autocatálisis, a ver si suena la flauta, pero poquito, poquito más. Es que convendría, tío. Convendría sacar una forma de vida, para no depender de este único organismo. Muy bien. Aquí no nos podemos venir. Es que solo se podrían venir aquí, no conviene. Pues nada, autocatálisis. ¿Metemos algún catalizador? No vamos a meter ningún catalizador, porque tenemos muy pocos, además. Tenemos muy pocos. Bueno, pues nada. Aquí el progenote es el empate, el jugador amarillo, el primero que sale por aquí. Pues nada, 4 dados. 1, 1, 1, 3, la leche. Pues ya está. Organizamos 2. El 3 no es dañino, ¿vale? Con el frío valen el 1 y el 2. Hemos sacado 3 unos. El 3 no es dañino y nada, y con el doble pues el amarillo va a aprovechar la oportunidad y va a crear, va a crear su bacteria. Va a crear su microorganismo. Entonces, pues nada. Vamos allá. Traemos todo aquí y ahora lo vamos a poner. No está mal, no tiene cromosomas rojos, que siempre es un problema, pero bueno, al menos tiene cromosomas azules. Vale, está bien protegido. Pues nada, una bacteria de genea del mundo lípido. Bueno, sea lo que sea. Los cromosomas asignados y listos. Pues eso ha sido la fase de autocatálisis. Vamos con la tirada de Darwin. Solo hace este microorganismo. No puede hacer biosíntesis por la vía de los unos porque no tiene cromosomas de metabolismo, no tiene cromosomas rojos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la tirada. Puedes repetir un dado por este cromosoma de especificidad. Entonces, tira 2, 4, 5 y 6. 1, 1, 3, 3, 5, 5. Muy bien. Pues va a volver a tirar un 5, a ver si son a las flautas y les un 1. No pudo ser. Bueno, pues son 1, 1, 3, 3, 5, 5. Vale. No puede crear, no hace biosíntesis porque no tiene, no ha sacado triple, tampoco tiene cromosomas rojos y saca dos errores que paran estos dos escudos. Por tanto, no sufre ninguna atrofia. Muy bien. Pues nada, poco más. Vamos ya a la fase de compras. La fase de compras primero va al jugador verde pero no tiene, no tiene catalizadores. Así que nada, saltamos directamente al jugador amarillo y al jugador amarillo que puede comprar. Bueno, puede comprar mutaciones de estos refugios que son activos o de refugio natal. En este caso, en este caso, automáticamente va a pagar un cromosoma, un catalizador rojo para comprarse esta, el ARN ribosoma que además tiene espora y dará mayor flexibilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, directamente paga el catalizador rojo, paga el catalizador rojo, el jugador amarillo y se incorpora a su tabló de mutaciones, al tabló de su bacteria, el muestrario, pues el ARN ribosoma. Placeman, genial. Y ahora, lo que le queda es un catalizador azul y le toca el turno, el jugador azul, aquí no tiene bionte, por tanto, aquí no puede comprar y aquí, bueno, para el macroorganismo verde ya hemos visto que no se pueden hacer compras porque el verde no tiene catalizador. Entonces, el turno del jugador azul que aquí no tiene bionte, por lo tanto, este organismo no le puede comprar. Ahora viene el jugador amarillo para sí mismo. Entonces, para sí mismo podría hacer, solo puede hacer una cosa, solo puede, solo tiene, a estas alturas, solo tiene un catalizador azul. Entonces, como solo tiene un catalizador azul, podría comprar el ARN mensajero, que además tiene sexo, añade el rasgo de sexo. Eso significa que se puede ciclar el mazo de mutaciones antes de hacer, antes de comprar una mutación, lo cual, pues la verdad es que puede venir bien. Entonces, la cosa es, ¿compramos esta mutación o nos esperamos por aquello de tener el catalizador? Yo creo que la vamos a comprar, ¿vale? Yo creo que la vamos a comprar. Pues nada, la gastamos, lo que pasa es que ahora nos quedamos sin ningún catalizador. Pero bueno, aquí este ya tiene y puede hacer biosíntesis siempre que no venga algo y nos lo descaraje. Entonces, pues nada, ARN de transferencia, o sea, ARN mensajero, listo. Esta ha sido la fase de compras. Siguiente turno, evento, la ruptura de Pangea. Se activan los océanos y los continentes. Los continentes no se activan porque están con el mundo tropical acuático. Entonces se activan los océanos. Muy bien. Ya hemos ciclado, ¿vale? Y ahora, ¡guau!, se nos acumulan dos fríos. Vamos a ver. Pero no adelantemos acontecimientos. Primero, los eventos. La ruptura de Pangea provoca primero que aparezca un refugio desde las profundidades. Entonces, ahora mismo, como el único refugio activo es este, pues, se viene por aquí. La fumarola hidrotermal. ¿Qué más? Aparece otro refugio desde el cielo. Pero ahora, ya, esto, que es lo único activo, ya no le quedan refugios. Por tanto, no puede aparecer ningún otro refugio. Eso está listo. Hay un evento de radiación ultravioleta de cuatro. Entonces, vamos a ver. Este microorganismo tiene dos mutaciones. Por tanto, no se ve afectado porque podría, puede soportar cuatro. O sea, afecta, el límite del evento son cuatro mutaciones. Vaya. El límite del evento son cuatro mutaciones. Y este tiene dos. Listo. Y el límite del evento también son cuatro órganos. Entonces, aquí tenemos tres. Pero, ya no es que tengamos tres, es que tenemos escudos ante la radiación. Nos lo da ese endosimbionte de color rojo. Ese de ahí. Por tanto, nada, pasando del evento. Y hace frío, hace más frío. ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos allá. Fase de asignación, fase de asignación y ahora lo que pasa es lo siguiente. Estamos, los dos jugadores tienen biontes por el macroorganismo no hay nada que hacer. Pero aquí tienen biontes en esta bacteria, en este microorganismo que tiene una mutación con espora. Entonces, la espora lo que hace es que a la hora de asignar todos los refugios puedan considerarse natales. En definitiva, pueden asignar en todas partes. Pueden asignar en todas partes. Entonces, vamos a ver, como ahora ya lo que les interesa a esta gente es conseguir recursos, conseguir muchos recursos, muchos catalizadores, pues lo suyo es irse a un refugio, creo yo, que sea inestable. ¿Vale? Un refugio que sea inestable. Entonces, el refugio más inestable que hay es este de aquí. Entonces, primero asigna el jugador verde según el orden de turno. Los parásitos ya sabemos que están fuera. Y ahora asigna el jugador amarillo. Entonces, a ver, aquí es muy fácil con frío, sobre todo, es fácil también con calor, pero sobre todo es fácil con frío en el polvo interplanetario organizar maná, pero también es muy fácil desorganizarlo. ¿Vale? El 1 y el 2 son los únicos resultados que nos permiten organizar maná sin desorganizarlo luego. Entonces, pues nada. Aquí que se viene. Y esa ha sido la fase de asignación. Ahora, ¿qué viene? Pues ahora viene la fase de autocatálisis. Cuatro dados se tiran por el polvo interplanetario. 5, 5, 5, 6. ¿Vale? Pues nada. No se organiza ningún maná. El progenote, que en este caso es el jugador amarillo, no puede repetir la tirada porque el refugio está disputado y además no hace su color. Entonces, se desorganizan, pues, con el 5 se desorganiza un maná y se destruyen encima. En resumen, se desorganizan cuatro manás y se destruyen cuatro encima. No hay encima, así que simplemente se desorganizan cuatro manás. No hay manás suficiente, por tanto, cada avión te vuelve a su propietario y recibe en compensación un catalizador de su correspondiente cuadro. Muy bien. Eso ha sido el autocatálisis. Ahora, tira de Darwin a la bacteria. La bacteria tira 2, 4, 5, 6, 7 y 8 dados. Puedes repetir uno. Y tiene tres escudos contra los errores. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Puedes repetir un dado que repita, por ejemplo, el 6, a ver si saca un 3 o un 4 y puede hacer un triple. Repite el 6, 1. Pues nada, bueno, no es tan malo. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Muy bien, pues los dos unos le dan cada uno un catalizador azul al propietario de la bacteria, al jugador amarillo, por la biosíntesis. 1 y 1. Vamos allá. 1 y 1. y el 5 es un error pero como tiene tres escudos de ADN pues nada, ni se entera. Ni se entera. Esa ha sido la tirada de Darwin. Genial. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo antes a la tabla de macroorganismos. Tenemos tres azules, uno rojo, tiene tres azules, tres azules y con dos verdes podría hacer algo. Con dos verdes podría hacer algo. Aquí tiene uno, necesitaría otro. Muy bien, pues nada, y ahora ya viene la fase de compras. Entonces, ahora en la fase de compras, en la fase de compras vamos a ver qué compramos. Pues nada, compra para el jugador amarillo. Para el jugador verde en primer lugar, bueno, ¿quién compra primero? Primero compra el jugador verde, entonces el jugador verde solo tiene un catalizador. Entonces, para sí mismo va a emplearlo en comprar en comprar uno de los órganos verdes que le faltan. Por ejemplo, el páncreas que le da reina roja, el otro le da escudo, pero tiene además... Sí, los escudos contra radiación nunca sobran, entonces, bueno, pues compra. Gasta esto, le devuelve a la sopa y compra el caparazón que le da el escudo. Muy bien. Le faltan dos órganos para dar el salto a la tierra. Perfecto. Y ahora este, este, compra primero el jugador verde para él, compra primero el jugador verde para él que tiene... Bueno, va a jugársela, va a emplear la quimiseletividad para promocionar el ARN ribosón. Entonces, bueno, vamos allá, gastamos... Ah, no necesita... porque es amarilla. Vale, pues nada, gasta el jugador verde, le gasta esto y promociona el ARN ribosoma. Aparece el citoesqueleto de celulosa. Muy bien, primero le ponemos el maná y ahora esto hace ataque de oxígeno. Hataque de oxígeno a los otros organismos. ¿Con qué fuerza? Pues con la del número de cromosomas de entropía que tenga esta bacteria. En este caso, uno. ¿Cuántos escudos tiene el macroorganismo? Pues tiene uno, dos, tres, cuatro. Lo soporta sin ningún problema. Genial. Y ahora volvemos a tener sexo. Muy bien, esa ha sido la compra del jugador verde para esta bacteria. Y ahora le toca, pues al jugador amarillo. Ahora le toca al jugador amarillo. Entonces, al jugador amarillo no le ha salido el camaleón. No le ha salido el camaleón. El jugador amarillo se la va a jugar a que le salga aquí como tiene sexo y puede ciclar el mazo de mutaciones. Lo que ya no tiene es espora. La espora la ha perdido. Ya tiene que ir obligatoriamente a esta mutación. Entonces, pero como tiene el sexo, aquí y aquí, de hecho lo tiene por partido doble, pues va a usarlo. Nada. No, no le conviene. No le conviene. Si hubiera salido verde la mutación, pero no le conviene. Entonces, pues nada, lo que va a hacer va a ser gastarse dos en promocionar. En promocionar esta mutación. Ahora sale el camaleón. Tiene huevo. Bueno, pues nada. A ver, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, ataque polución de oxígeno, oxidación, esta vez de grado dos. Y como hemos dicho, este macro tiene no dos, tres y cuatro ahí en el sistema. Por tanto, lo soporta sin mayor problema. Ahora vuelve a tener espora con la fertilización. Pero bueno, esa ha sido la fase de compras. Muy bien. Pues nada, turno listo. Sacamos el siguiente evento. La capa de ozono de Gaia. Bien. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. En primer lugar, se activan todos los refugios. Se activa, se cicla, se activa, se cicla, se activa y se cicla. Genial. Y ya está. Los continentes no, porque están cubiertos por el agua de los océanos tropicales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues la capa de ozono de Gaia hace en primer lugar un evento de oxidación de grado uno. Entonces, bueno, vamos a ver los escudos que tenemos. Vamos a ver los escudos que tenemos. El macroorganismo, en un momento. Esto es amarillo. Y esto lo pague como amarillo. Esto, bueno, me confundí. Eso lo pague, ese órgano lo pague como cromosoma con un catalizador amarillo, pero bueno, puse el cubito verde. Pero nada. Entonces, bueno, antes de nada, vamos a comprobar porque este, en realidad, tiene tres escudos contra oxidación, no cuatro. entonces aquí, aquí, esta bacteria, cuando se promociona esta mutación, que es el ataque de oxígeno más grande que ha hecho, fue de grado dos y el otro tiene tres escudos, los tres, no, uno, dos, tres y cuatro por este, sí, o sea, lo soporta sin problema, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, pues nada, seguimos. Hacíamos aquí el ataque de oxígeno de grado uno, lo soporta, tiene uno, dos, tres y cuatro escudos, y este lo soporta porque tiene uno y dos escudos y el ataque es de grado uno, perfecto. Y los eventos, y lo otro, bueno, pues es que ya la capa de ozono que cubre ahora el planeta, pues es un escudo contra los eventos de radiación ultravioleta, por tanto, se ignorarán hasta el final del juego, en principio, siempre podemos llevarnos una sorpresa y de eso queda ser el recordatorio. Muy bien, pues esos han sido los eventos bastante magnánimos. Ahora, ¿qué toca? Bueno, pues ahora toca asignar. Ahora toca asignar, como de nuevo lo que nos interesa es conseguir recursos, pues nos vamos a venir aquí al porvento del planetario con todos. Entonces, primero asigna el jugador amarillo y después el verde, pero vamos, todos se van a venir aquí. No tienen catalizadores que poner como encima, así que nada. Eso es de asignación. Y ahora ya, autocatálisis. Cuatro dados, vamos a ver qué sale. Uno, uno, dos, cuatro, toma, se organizan tres. Se organizan tres. Eso es bueno. Lo malo es que no se desorganiza, solo se desorganiza uno. que además va, el progenote aquí ahora el amarillo, pues va al verde. Pues nada, de momento no vamos a crear vida, no nos interesa, nos interesa generar catalizadores y vamos a ver qué nos interesa aquí. de qué color nos interesa el catalizador. Aquí dijimos que el catalizador va, va para el jugador verde, que no es el progenote. Entonces el jugador verde, el jugador verde tiene ya su macroorganismo, solo le falta aquí, no le faltan dos órganos, podría quedarse con uno verde para poder comprar luego este órgano, el páncreas. Bueno, hemos desorganizado el verde y el jugador verde recibe un catalizador. Genial. Ahora que viene, ahora viene Darwin. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a ver. Muy bien. Podemos volver a tirar dos dados, pues vamos a tirar dos seises. Dos, cinco, bueno, pues vamos a ver. Vale, genial, sí. Bueno, pues muy bien. Cada uno genera un catalizador azul para el jugador amarillo. Cada uno genera un catalizador azul para el jugador amarillo. Y ahora vamos a ver cuántos triples se han sacado. Bueno, pues se han sacado un triple dos y un triple cinco, por tanto, dos catalizadores azules más para el jugador amarillo. Uno y dos. Eso ha sido Darwin. Eso ha sido Darwin. ¿De acuerdo? Y ahora ya viene pues la fase de compras. Entonces, en la fase de compras vamos a ver. En la fase de compras vamos a ver qué nos puede salir. Primero compra el jugador amarillo. Entonces, el jugador amarillo en primer lugar va a comprar para sí. ¿Vale? El jugador amarillo en primer lugar va a comprar para sí. Bueno, va a comprar primero para el jugador verde y eso ya nos lo quitamos. Paga esto aquí y le coloca al jugador verde un órgano. El jugador verde ya está solo a uno de ir a tierra. Y ahora el jugador amarillo para sí. El jugador amarillo para sí. En la tabla de macroorganismos vimos que lo que nos convenía era teníamos tres azules y nos convenían dos verdes y solo tenemos uno. Entonces, nos conviene comprar una mutación verde. Muy bien, y además tenemos sexo. Pero no va a ser necesario porque aquí el jugador amarillo para sí mismo va a comprarse directamente esta mutación, el ciclocalvin. Va a comprarse el ciclocalvin, le mete el maná, lo paga, importante, como tiene camaleón, lo puede pagar con catalizadores de cualquier color. ¿Vale? Y ya está. Esas han sido las compras del jugador amarillo. Y ahora le toca al jugador verde. El jugador verde para sí mismo no puede comprar nada porque no tiene catalizadores. Pero para el jugador amarillo sí va a comprar el macroorganismo acuático. Entonces, bueno, vamos a ver. Es el que tiene es el que tiene tres azules, dos verdes y uno amarillo. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos que pagar y se llama Dickinsonia. Madre mía. Bueno, en primer lugar, ahí la tenemos. En primer lugar, pagar un amarillo, dos verdes, tres azules. Un amarillo, dos verdes y tres azules. Una, dos, tres. Genial. Y ahí se pone la de Dickinsonia. Ahora, el bionte del jugador amarillo va al siguiente escalón tráfico libre, aunque esto luego se abra, lo vamos a volver a ordenar. Y el endosimbionte verde, pues se viene aquí. Y ahora, se pueden aprovechar los órganos que se pueden aprovechar, pero no es posible aprovechar. Solo tenemos aquí un cromosoma rojo, pero vemos que no hay espacio para órganos rojos. Por tanto, fuera, se pierde. Y ahora esto y esto, todas las mutaciones vuelven al ecosistema oceánico. Muy bien. Y ahora tenemos que reordenar los biontes tróficos. Y se ordenan por metabolismo. ¿Y el metabolismo qué es? Bueno, pues el metabolismo es el nombre de cromosomas. Que son los cromosomas del sistema, los órganos y los endosimbiontes de color rojo, es decir, que pertenecen al sistema nervioso y amarillo, que pertenecen al sistema circulatorio. Aquí vemos que las clamshells, estas conchas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de metabolismo y la de quinsonia tiene, pues, 1. Pues está clarísimo. Está clarísimo. Este se queda como fotosintético en el escalón más bajo y estos suben a los herbívoros. ¿Vale? Estos se comen a las de quinsonia. De hecho, son como una especie de hojitas. Muy bien, pues esta es la fase de compras terminada. ¿Listo? Siguiente turno, siguiente evento. Vaya, Aftershock. Pues nada, esto se acaba de convertir en el penúltimo turno de la partida. Genial. Bueno, vamos a ver qué ha salido. Ha salido la oxidación oceánica que viene acompañada del giro oceánico. Muy bien. Pues nada, a ver qué pasa. Vamos a ver, primero los refugios que se activan. Se activan los océanos y las costas. Los océanos y las costas. Muy bien. Ya el mundo tropical acuático, como ha salido otro Aftershock, no está activo. Lo que sí está activo es el blindaje ultravioleta de la capa de ozono. Entonces, bueno, pues vamos a ver los eventos. Los eventos. En primer lugar, tenemos un evento de sequía. Tenemos un evento de sequía que afecta a los macroorganismos terrestres, de los cuales todavía no hay porque son los dos oceánicos. Entonces, por ahí, pasando, seguimos con la aparición de un refugio desde el cielo. Entonces, por aquí, desde el cielo de arriba a abajo, pues aparece el lago Ceolita. Muy bien. Ahí estamos. Aparece el lago Ceolita. Y ahora, hay un evento de oxidación de grado 2. Y el caso es que el evento que ha acompañado al Aftershock, la réplica, digamos, no tiene eventos de oxidación. Por tanto, nada, se queda en grado 2. Vamos a ver los escudos que tenemos. Este, las conchas marinas tienen uno, dos, tres, este, cuatro, y este cromosoma verde cinco, así que soportan un grado 2 sin problema. Y este tiene, este tiene uno, dos, tres en el sistema, así que también soporta un grado 2 sin mayor problema. Sin mayor problema. Estupendo. Pues nada, seguimos adelante. Ahora, bueno, esta carta ya está terminada y ahora viene aquí el giro oceánico. Primero, una herida, un evento hecho de radiación extraterrestre que ya sabemos, elimina los refugios no protegidos. Bueno, pues este está protegido, la biosfera profunda cálida, el paleoceano marciano no, por tanto, esto se va fuera y se va fuera. Genial. Pues nada, un refugio menos. La fumarola hidrotermal está protegida, el recién aparecido lago Ceolita está protegido, así es que esto va fuera. Las nubes de Tolín, o sea, la laguna está no está protegida, se va fuera. Las nubes de Tolín tampoco están protegidas, esto va fuera y esto va fuera. Pues nada. Y la piscina cálida, pues tampoco está protegida, así es que esto va fuera. La vida ya tiene pocos sitios a los que agarrarse. Muy bien. Seguimos. Otra sequía que ya hemos visto que no afecta, un evento de radiación ultravioleta que no afecta porque estamos protegidos por la capa de ozono que salió en el turno anterior. Entonces, pues esto no se ignora directamente y ahora tenemos un cáncer. Muy bien. Pues el cáncer vamos a resolverlo. Cada macroorganismo debe hacer una tirada de cáncer. Entonces, bueno, empezamos por este macroorganismo, por la Dickinsonia, ya que ha salido el primero. Bueno, vamos a ver, en teoría, primero va el jugador verde según el orden de turno. Venga, vamos a hacerlo bien. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y tiene escudos contra el cáncer por lo cual los únicos fallos son los 6, no los 5. Entonces, tira 13 dados, vamos a ver qué sale. pues han salido tiene escudos tiene 1, 2 y 3 y han salido 4 fallos y han salido y han salido 3 unos. Los unos hacen biosíntesis con el cáncer. Entonces, pues, 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 lo que hace la biosíntesis del cáncer es dar catalizadores ya del color que elija el jugador. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con un poco de sentido. Vamos a hacerlo con un poco de sentido. Vamos a conseguir 1 rojo y 2 amarillos por lo que pueda pasar. 1 rojo y 2 amarillos. Muy bien. Pues nada. Esos han sido los resultados positivos y ahora hay 4 fallos. Todos los fallos son 6. Así que se los contiene 4 fallos y escudos tiene 1, 2 y 3. Así es que debe sufrir una atrofia. Bueno, pues va a perder, por ejemplo, este órgano amarillo. Por ahí, vamos bien. El cáncer de este organismo está resuelto. Y ahora vamos a este. Este tira solamente 4 dados. 1, 2, 4, 6. Bueno, el 1, de nuevo, le da catalizadores. Entonces, va a coger catalizador verde porque lo puede elegir. Porque lo puede elegir. Entonces, va a coger el catalizador verde. Ahí está. Y el 6, el 6 es un fallo. No tiene ningún 5, ni tiene escudo contra el cáncer, o sea, no tiene escudo contra el cáncer, así que fallos serían 5 y 6. Solo ha sacado un 6, solo tiene un fallo y tiene 3 escudos en esos 3 cromosomas del sistema. Por lo tanto, para adelante. Cáncer resuelto. Y ahora aparece otro refugio desde las profundidades. Entonces, ahora mismo, la única opción vuelve a ser esta. Una playa radiactiva. Y bueno, pues ahí está. Muy bien. Pues eso han sido los eventos. Ahora seguimos. Fase de asignaciones. Fase de asignaciones. Nada hay que asignar. Se van a quedar tal y como están ahí para obtener recursos. Entonces, listo. Fase de autocatálisis. Tira 6 dados. El progenote es el jugador. Amarillo. Así es que las destrucciones, las recompensas por destrucción de maná se las va a llevar el jugador verde. Salvo, claro, que se vayan los dientes. Entonces, bueno. 2, 4, 5, 6 dados. Resultados buenos. Con frío son del 1 al 4. Todo para arriba. El 1. El único que le queda. Y ahora, resultados negativos. Pues son el 3 y los 2 4. El 3 destruye un maná y otorga un catalizador. Y cada 4 destruye un maná y otorga un catalizador. El 4 también destruiría encima, pero encima no hay. Entonces, bueno. En total, se van para abajo 3 manás y el jugador verde va a recibir las compensaciones. Pues muy bien. Pues muy bien. Además, se quedan como está porque el refugio está inactivo. No se pueden mover de aquí. ¿Vale? No se pueden. Se vienen para abajo y el amarillo, o sea, y el verde recibe 2 amarillos y 1 verde. La condición de victoria fuerte parece que está muy cerca. Muy bien. Pues ya está. Ya está. Esa ha sido la tirada de autocatálisis. Tirada de Darwin. Como ya, bueno, se me ha ido. Como ya solo tenemos macroorganismo, pues no aplica tirada de Darwin. Fijaos que aquí podríamos haber sacado, como sacamos un doble, podríamos haber organizado vida. De hecho, sacamos dos dobles. Podríamos haber organizado vida. Creado vida, pero bueno, ya no tiene mucho sentido porque los recursos lo que tenemos que intentar hacer es aguantar con estos organismos y promocionarlos a terrestres. Entonces, ya que estos recursos en otra cosa no parece demasiado lógico. Entonces, bueno, lo que decíamos, la tirada de Darwin no se hace porque no tenemos microorganismos, entonces nos vamos directamente a la tirada, o sea, nos vamos directamente a compras. Nos vamos directamente a compras y vamos a comprar en orden de turno. Pues primero compra el jugador rojo que está en este macroorganismo. Pues nada, compramos. Está claro, se va a comprar, o sea, el jugador rojo tiene el biontero en este macroorganismo, entonces gasta un catalizador amarillo y va a comprar los pulmones de nuevo, que son amarillos. Genial. ¿A quién le toca comprar ahora? Bueno, pues ahora le toca comprar al jugador verde. El jugador verde va a comprar primero para sí. Va a comprar primero para sí, va a gastar su catalizador rojo en comprar este órgano. Muy bien, y ahora esto se ha llenado. Ahora esto se ha llenado. Entonces, como esto se ha llenado, esto automáticamente promociona a macroorganismo acuático, o sea, de macroorganismo acuático a macroorganismo terrestre. Entonces, entonces, apartamos todo esto, apartamos todo esto, todos los órganos se descartan a la sopa y promocionamos. Listo, ya han aparecido los caracoles. Fíjate. Muy bien, lo primero, el bionte trófico, como ahora solo hay este macroorganismo en tierra, de nuevo, pues el bionte trófico va a la escala más baja, ¿de acuerdo? A las plantas o organismos de fotosíntesis. y ahora no quedan órganos y los endosimbiontes pues se asignan así. Entonces, ahora los caracoles tienen el cuello contra la radiación, tienen el cuello contra el cáncer y tienen inmunidad. Eso significa que la hora de perder de su fiebre atrofia no tienen que perder primero los órganos y después los biontes sino que pueden hacerlo en el orden que quieran. Genial. Eso por ahí. Y ahora, una consecuencia de esta compra es que aquí hay que reordenar en el océano habría que reordenar la cadena trófica pero como estos ya están en el nivel más bajo pues ahí se quedan. ¿Vale? Entonces, listo. Ya está. Eso ha sido la compra del jugador verde para sí mismo. Y ahora el jugador verde también puede comprar para la Dickinsonia. Entonces, para la Dickinsonia pues parece más o menos claro que va a comprar que va a comprar va a comprar un órgano ¿Cuál? Pues por ejemplo ahora mismo está lo de la radiación ultravioleta. Entonces, bueno, va a pillarse primero una protección una protección contra los los extremófilos se va a coger sí, se va a coger esporas es azul entonces pues nada esporas allá. Y ya tiene protección contra contra los contra los extremófilos. Muy bien. Y ahora esa ha sido la compra del jugador verde para la Dickinsonia. ¿A quién le toca ahora? Bueno, pues ahora le toca al jugador azul. El jugador azul solo tiene bienes aquí entonces pues de nuevo va a comprarse pagamos el verde y le ponemos el hidroesqueleto muy bien protegido contra sequía. Esa ha sido la compra del jugador azul. y ahora ya ¿a quién le queda? Pues ahora ya le queda al jugador amarillo. Entonces aprovechando el jugador amarillo que está aquí además fijaos este órgano el hidroesqueleto le da tanto protección contra la sequía como contra como contra las radiaciones ultravioleta. Ahí está. Entonces esa ha sido la compra del jugador azul y ahora le toca al jugador amarillo. Entonces ya que estamos aquí el jugador amarillo va a usar va a usar este de aquí por ejemplo realmente va a hacer biosíntesis va a hacer biosíntesis para ponerle el órgano azul que es lo que más trabajo le va a costar conseguir de la reina roja. Genial. Pues nada ahí está. ¿Vale? Eso ha sido la compra del jugador amarillo para ese macroorganismo y ahora el jugador amarillo para su propio macroorganismo que se va a comprar uno de los que le falta. Va a gastar el verde y se va a poner el escudo contra la radiación que nunca se sabe. compra rizomorfo pues muy bien listo listo eso ha sido la fase de compras de este turno entonces pues nada turno finiquitado y nos vamos al último turno la llamarada de Tetauri bien una llamarada de una estrella cercana que bueno viene a dar un poco de un poco de calor podremos así decirlo. Lo primero activar los refugios cósmico y ciclar costero o sea oceánico y ciclado y y el costero y sus mutaciones y ahora vamos a aplicar directamente los eventos. bueno pues lo primero es una herida que aplica a los refugios que no están protegidos en este caso pues la biosfera tanto la biosfera profunda como el polvo interplanetario están ambos protegidos la fumarola hidrotermal también pero la laguna ceolita no está protegida y y la playa radiactiva tampoco está protegida. Muy bien ahora hay un evento extremófilo de grado 2 entonces vamos a ver cómo van de escudo los organismos primero la diquinsonia bueno la diquinsonia tiene no tiene cromosomas del sistema pero vemos que tiene aquí un escudo extremófilo que está activado tanto por este endosimbionte como por este órgano reproductivo por las esporas entonces tiene dos escudos en total y resiste sin problema el evento extremófilo y ahora si nos vamos a los caracoles bueno pues los caracoles tienen uno de este endosimbionte dos y tres de estos cromosomas del sistema por tanto también están protegidos tienen tres escudos frente a un evento extremófilo de grado 2 pues no tienen mayor problema ahora lo siguiente es un cáncer pues nada vamos allá primero con los caracoles tiran dos cuatro seis ocho nueve y diez dados tienen escudo contra el cáncer así es que los únicos los únicos efectos negativos vienen dados por los seis entonces diez dados muy bien pues uno dos dos tres cuatro 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 cinco seis seis muy bien pues tienen con el uno hacen una biosíntesis del cáncer entonces pues van a tomar un catalizador verde y con los dos seis pues son dos fallos entonces tienen uno dos y en el sistema en los cromosomas del sistema tres y cuatro escudos por tanto no tienen no tienen mayor problema en soportar el cáncer ahora tiran para el cáncer las vikinsonias dos cuatro cinco y seis dados cuatro cinco doses y un cinco bueno el cinco es un fallo ellos no tienen escudo contra el cáncer lo tienen ahí y lo tienen ahí pero lo tienen desocupado pero bueno es un único fallo tienen uno dos tres y cuatro contra fallos en la replicación del ADN por tanto no tienen problema pero no no generan ningún tipo de biosíntesis entonces por ahí eso por ahí no salen muy muy beneficiados se quedan como están básicamente eso en cuanto al cáncer y por último hay un evento de radiación de límite dos mutaciones o dos órganos para los macroorganismos pero vemos que estamos protegidos por la por la capa de ozono de Gaia que salió anteriormente que estaba por ahí entonces bueno pues nada como seguimos protegidos y no ha venido no ha venido nada que se cargue esa protección pues no directamente el evento de radiación no aplica no tiene lugar muy bien pues eso ha sido la fase de la fase de eventos vamos con la fase de asignaciones la fase de asignaciones el refugio cósmico está activo por tanto estos vientes se podrían trasladar desde aquí ahora mismo los jugadores lo que necesitan vuelven a necesitar recoger recoger bastante catalizadores para poder hacer compras entonces vamos a diversificar un poquito primero asigna el jugador amarillo y el jugador amarillo se viene de aquí a un refugio en el que pueda tener alta probabilidad de fallo entonces digamos que se va a venir a la laguna ceolita donde con frío es relativamente difícil organizar maná pero bueno tiene fallos desde el 3 entonces se viene por ahí y el verde se va a quedar aquí en el polvo interplanetario aprovechando que es progenote y puede repetir por tanto una tirada ninguno asigna catalizadores para evitar los malos resultados en la tirada de autocatálisis así es que pues con esto la fase de asignación está hecha ¿qué más hacemos ahora? bueno pues ahora viene la fase de autocatálisis tiramos primero en el polvo interplanetario dos dados se puede repetir porque el progenote no esté disputado y coincide con su color por tanto uno dos pues organiza dos manás y no desorganiza ninguno entonces va a repetir la tirada a ver si puede llevarse algo uno dos pues nada no es el día entonces bueno organiza esos dos manás no se puede crear vida y ahora se le toca el autocatálisis al lago al lago ciolita de nuevo tira dos dados ahora no se puede repetir tres seis pues nada ningún resultado positivo por tanto no se organiza maná y tanto el tres como el seis desorganizan maná entonces bueno se lo aplica a uno el bionte del jugador amarillo vuelve a su reserva y recibe la compensación en forma de un catalizador eso por el tres el sella pues no aplica porque no hay nada que aplicar listo pues eso sigue la fase de autocatálisis fase de tirada darwiniana no hay porque solo tenemos macroorganismos entonces vámonos directamente a la fase de compras en orden de jugadores primero compra el jugador amarillo entonces el jugador amarillo va a comprar primero para sí y aprovechando que solo le falta un órgano para dar el salto a terrestre pues va a comprar ese órgano digestivo que le falta y no la verdad es que no sé lo que es entonces bueno debe pagarlo con autocatálisis porque no tiene catalizadores verdes entonces paga esos dos catalizadores azules y pone directamente el órgano ahora como se ha completado pues nada descarta todo esto y aparecen los champiñones fíjate bueno pues nada los champiñones el bionte trófico como ya hay un como ya hay un un macroorganismo terrestre sube a las plantas pero esto lo vamos a recalcular ahora y este endosinbionte pues se queda aquí donde está proporcionando un escudo frente a la sequía y un escudo de extremófilo muy bien y ahora vamos a recalcular la el tema de la cadena trófica entonces bueno ya sabemos que va por un metabolismo los champiñones tienen un metabolismo ahora mismo de uno este único cromosoma del sistema de color amarillo cromosoma circulatorio en este caso mientras que los caracoles bueno pues tienen un metabolismo en cromosomas del sistema ya tienen 6 7 y 8 por tanto por tanto pues obviamente los champiñones suben de escalón y o sea los caracoles suben de escalón y los champiñones pues se quedan como los que hacen la fotosíntesis las plantas en este caso podríamos llamarlo las plantas muy bien pues esa ha sido la primera compra del jugador amarillo que ha comprado para sí y ahora el jugador amarillo para los caracoles propiedad del jugador verde pues va a comprarle les va a comprar por ejemplo un estómago eso es paga catalizador verde coloca el estómago esas han sido las compras del jugador amarillo ahora le toca al jugador rojo el jugador rojo tiene un viento en los caracoles por tanto puede hacerle compras y pues lo va a hacer gasta este catalizador amarillo y coloca el órgano amarillo el órgano circulatorio que les queda que es pues el hidroesqueleto en este caso muy bien pues los caracoles se han completado de hecho acaban de subir su metabolismo también pero nada la cadena trófica no va a cambiar esa ha sido la compra del jugador rojo ahora le toca la compra al jugador verde el jugador verde para sí ya no puede comprar porque aparte que esto está lleno ya los endosimientes no se pueden no se pueden comprar pues no le quedan catalizadores pero para el jugador para el jugador amarillo para los champiñones pues sí va a hacer una compra entonces bueno va a gastar este catalizador amarillo y va a comprar uno de los órganos circulatorios disponibles en este caso pues esa especie de paredes que le dan tanto reinas rojas como extremófilos que ya a estas alturas le va a servir de poco pero bueno ahí está entonces pues nada directamente pone el órgano esa ha sido la compra del jugador verde y ahora el jugador azul pues tiene el bionte aquí pero de nuevo no se puede comprar para los caracoles por el doble motivo porque ya están llenos y porque no hay catalizadores en su reserva pues nada con esto concluye la fase de compras y no solo concluye la fase de compras sino que concluye pues la partida ya no quedan eventos que sacar entonces es el final de la partida y pues comprobamos que alcanzamos la condición de victoria y además alcanzamos la condición de victoria fuerte si recordamos cuando dijimos al principio la condición de victoria de Bios Génesis en el modo solitario había estaba la versión débil que era que todos los jugadores controlados por el jugador solitario tuviesen biontes en formas de vida marinas en macrorganismos marinos mejor dicho y bueno esto se se ha cumplido y la condición fuerte de victoria es que todos los biontes del jugador solitario estuviesen presentes en formas de vida en macrorganismos terrestres entonces aquí vemos que los caracoles pues tienen biontes de los dos jugadores y también los champiñones que lo hemos conseguido a última hora pues también con uno solo habría bastado para alcanzar la condición de victoria pero en este caso lo hemos conseguido por partida doble y bueno hasta aquí hasta aquí la partida por tanto hemos ganado hemos alcanzado la condición de victoria muy bien pues una vez terminada la partida vamos a comentar unas breves impresiones sobre Bios Génesis para ello dado que hemos hecho la partida sobre Basal pues vamos a echar un vistazo a una copia del juego lo primero que llama la atención es que viene en una caja muy muy pequeñita una caja que medirá apenas pues 10-15 centímetros ¿de acuerdo? entonces vamos a ver lo que trae dentro bueno porque la verdad es que para ser una caja tan pequeñita ya hemos visto que el juego que trae dentro tiene bastante enjundia y la verdad es que de componentes pues tampoco va mal servida lo primero que vemos cuando abrimos una caja de Bios Génesis son los manuales en esta edición viene pues separado en dos volúmenes lo que es el libro 1 que contiene el grueso del reglamento ¿de acuerdo? contiene pues todas las reglas detalladas en una forma un tanto peculiar ya sabemos como son los reglamentos de Phile Klum pero bueno pues aquí viene la verdad es que acercarse a un juego de estos a partir del reglamento es muy duro pero una vez que más o menos controlar las reglas para consultar la verdad es que son muy cómodos lo que pasa es que para aprender la verdad es que no son lo más indicado y de hecho el propio reglamento como ya pasaba con el Megafauna pues aquí remite a un tutorial online que la verdad es que a día de hoy todavía no existe pero bueno en teoría debería existir en teoría no sabemos qué es lo que pasará porque ya sabemos las historias que ha habido con el club últimamente entonces aparte del reglamento que es el libro 1 en el libro 2 vienen varias variantes de juego y bueno pues un ejemplo detallado y el glosario el glosario que como ya sabemos pues incluye algunas reglas en este tipo de en los juegos de el que no suele pasar pero bueno aquí viene y la referencia de iconos también viene en este libro 2 y además de esto pues viene una ayuda de juego que una vez que se conoce el reglamento no en profundidad pero si pues por encima una vez que se tiene un cierto conocimiento del juego pues con esta ayuda de juego es más que suficiente vamos más que suficiente si hay una duda enjundiosa pues habrá que consultarla en el reglamento pero la partida puede fluir bastante bien con esta ayuda muy bien ¿qué más material viene dentro? bueno pues ya entramos en lo que son componentes ¿de acuerdo? viene como no podía ser de otra forma vienen dados ya hemos visto el tipo de juego que es un total de 12 dados viene bueno estos son unos cubitos de repuesto ¿de acuerdo? pero vienen pues los típicos los típicos cubitos de madera que ya sabemos que representan órganos cromosomas manás dependiendo de donde estén vienen estas esferitas pues son los biontes ¿de acuerdo? y esta especie de discos de parchís que es con lo que yo más problemas tengo de los componentes del juego pues son los que representan los catalizadores las enzimas las vitaminas los antioxidantes y esto la verdad es que ha cambiado porque en la primera edición del juego estos componentes estos discos eran de otra calidad eran bastante mejores ¿de acuerdo? no consigo que enfoque vamos a ver ahí están pero en esta edición pues han quedado como una especie de fichas de parchís los colores en teoría están hechos así para que los jugadores altónicos no tengan problema en distribuirlos y se sospecha que esa elección de colores fue la que hizo degradar la calidad de los discos a esto pero bueno no lo sabemos ¿qué más componentes vienen en la caja? bueno pues ya lo que nos queda es ver las cartas viene un buen mazo de cartas las fundas si alguien lo quiere enfundar si alguien se lo quiere comprar y quiere enfundarlo pues son de las tipo quimera las naranjas ¿de acuerdo? creo que son 57 y medio 58 y medio por 63 o por 60 por 83 no sé las naranjas vamos las de Mayday quimera entonces bueno pues cartas que vienen pues los indicadores de refugio activo los parásitos ¿de acuerdo? por las dos caras aquí ya vienen los macroorganismos por un lado los terrestres y por otro lado los acuáticos los eventos pues los eventos de León Adeico con toda su historia ¿de acuerdo? todo lo que ya hemos visto durante la partida durante la partida ahí está ¿de acuerdo? el texto de ambientación la ilustración los refugios que se activan y los propios eventos en sí los de León Arcaico y los de León Proterozoico el mazo de eventos ¿de acuerdo? ahí tenemos la oxidación de los océanos me parece que es este efectivamente muy bien eso en cuanto a los eventos y ya pues lo que vienen son las mutaciones las mutaciones que como sabemos cuando no son promocionadas pues tienen esta cara y cuando se promocionan pues tienen esta cambian los iconos cambian las habilidades etcétera 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 texto de ambientación imagen etcétera muy bien pues esto es lo que viene aquí aquí si hay quería yo señalar que aquí hay una carta con una rata está el ciclo Calvin que si nos fijamos siempre siempre el primer cromosoma coincide con el color de la banda que está arriba pues la RN es ribosoma ribosoma entiendo es azul el superóxido este pues es rojo todas coinciden esta es verde con el color del primer del primer cromosoma pero en esta vemos que no esto no tiene ningún efecto sobre los huevos simplemente esta banda debería ser verde pero bueno y aquí vemos que no que no pasa nada pero bueno es una rata de impresión que bueno pues ahí está entonces el mazo de mutaciones estas son las cartas del juego y por último lo último que viene en el juego pues son lo que son lo las placas de refugio y de microorganismo pues la de los refugios cósmicos oceánicos costeros y continentales todas aquí con la información que ya hemos visto durante la partida pues el maná desorganizado los resultados negativos para la organización de maná para el autocatálisis los resultados positivos dependiendo de ser calor o frío etcétera aquí también hay otra pequeña rata que yo quería comentar que es que si nos fijamos siempre el color de la biosíntesis coincide aquí verde y aquí verde con el color del propio del refugio al que pertenece aquí vemos por ejemplo en el océano desallado pues la biosíntesis es azul y el refugio es azul pero aquí hay una rata en la biosfera calidad profunda que siendo de color rojo la biosíntesis del triple la han puesto amarilla en esta tirada bueno es una rata que esta si conviene conocerla esta se puede tener algún efecto sobre el juego al contrario que la de la carta entonces bueno sobre las reglas pues esta versión las living rules la verdad es que cambian muy poquito sobre lo que está impreso en este libro ¿de acuerdo? pero bueno si alguien quiere consultarla pues lógicamente ahí las tiene en internet la verdad es que con esta esta diciendo el juego ya tiene el reglamento muy asentado como digo lo único que cambia son cuatro cositas ¿vale? y son más aclaraciones que cambios de verdad entonces bueno biogénesis una vez vistos los componentes pues que que podemos esperar de este juego bueno pues la verdad es que me gustaría una de las motivaciones que yo que yo tenía a la hora de hacer la partida en solitario es enseñar cómo funciona este juego porque si alguien escucha que esto existe y alguien quiere acercarse a esto yo creo que debe tener muy claro qué tipo de producto es porque si no la leche que se puede dar puede llegar a ser descomunal ¿por qué? porque biogénesis aunque sea un recurso que tal vez está muy manido es un producto que yo creo que en este caso si se cumple eso de que es menos un juego es menos juego pues poco juego frente a lo que se conoce como una experiencia lúdica entonces eso conviene tenerlo eso es algo que conviene tener en cuenta porque efectivamente como hemos visto es así es un juego que la parte de simulación es muy importante la parte de la parte de pues de ver qué es lo que está pasando la parte un poco de dejarte llevar por esos eventos o por ese azar digamos de las tiradas de autocatálisis o de las tiradas de Darwin o del cáncer ese azar que te lleva te hace parecer un espectador en vez de alguien que está tomando decisiones las decisiones que hay son pocas pero las que pero esas poquitas decisiones sí son interesantes esa modulación en la forma de obtener los recursos porque como habéis visto cuando ya tenemos macroorganismos esos macroorganismos salvo que sufran cáncer no nos sirven para obtener recursos o no nos permiten obtenerlo cuando queremos porque depende de que nos salga un cáncer entonces bueno pues tenemos que jugar con los refugios viendo a donde mandamos los biontes viendo si nos interesa crear vidos si nos interesa acumular catalizadores tienen unas decisiones que son poquitas pero la verdad es que son interesantes pero sí son pocas decisiones entonces el juego está más a verlas venir a ver cómo consigues organizar la vida y conseguir que sobreviva frente a lo que viene más que al hecho de establecerte un plan con un mecanismo de relojería que se cumpla a la perfección entonces eso yo creo que es bueno conocerlo ¿por qué este juego es así? bueno yo creo que este juego es así porque el juego intenta ser temático ojo un juego abiertamente temático es un juego que intenta reflejar el origen de la vida lo que se llama la biogénesis el origen de la vida cuando previamente no había vida había componentes orgánicos pero no había vida y eso por lo que sabemos hoy en día es un proceso que fue largo complejo y azaroso que se debió a que hubo una serie de casualidades que entraron en conjunción pues la distancia de la Tierra a la Luna o sea la distancia de la Tierra al Sol el hecho de que la Luna se formase cuando se formó el hecho de que los cometas trajesen el agua desde los confines del sistema solar ahí pasaron una serie de cosas pues que terminaron haciendo que esos compuestos orgánicos que en principio eran estaban inanimados pues comenzasen a trabajar en sintonía y terminase apareciendo la vida entonces ese proceso pues como acabo de decir hasta donde se sabe no fue una cosa organizada ni perfectamente sincronizada sino que fue algo caótico azaroso y complejo y el juego intenta reflejar eso en el tema intenta reflejar ese tema a una costa de su propia jugabilidad eso es algo que es así y que la gente que se quiera acercar a este Bioskinesis tiene que conocer porque si no como digo el desencanto puede ser absoluto este Bios dentro de lo que son los últimos juegos de Eclun se parece más a los primeros juegos de Eclun a juegos que tenían un reglamento de no te acerques a mí a juegos que eran más experiencia este juego y pues a ese tipo de cosas que para el jugador para el que se acerca a un juego con el ánimo de jugar algo pues sean menos interesantes entonces como he dicho el hecho de intentar reflejar el tema en condiciones pues le cuesta la jugabilidad y eso es algo que hay que tener en cuenta más allá de eso la verdad es que si consigues acercarte a este juego o porque te interese el tema o porque seas un seguidor de los juegos de Eclun o porque tengas los otros Bios y quieras acercarte pues yo creo que el juego una vez que consigues desencriptarlo la verdad es que te permite pasar un rato entretenido al menos como pero como el que está viendo una película o sea quiero volver sobre esto y quiero incidir sobre esto porque es así ¿vale? te permite pasar un rato entretenido quizás no por la vida de las decisiones aunque ya hemos dicho que las que tomas pueden ser interesantes en un momento dado sino pues por el hecho de venga vamos a ver qué pasa vamos a ver empezamos aquí en el caos absoluto y vamos a ver si conseguimos generar vida cuánto tardamos y si conseguimos que aguante lo suficiente como para prosperar algo más entonces en ese sentido el juego te da te ofrece eso y si vas buscando eso pues el rato que echas está bien las partidas no son cortas eso es algo que hay que tener en cuenta de hecho yo he jugado la partida de prueba con la variante con la variante corta la que incluye solo 7 eventos en el proterozoico porque la variante original del juego incluye 10 eventos en el proterozoico entonces bueno las partidas pueden irse un par de horas fácilmente de hecho yo creo que la que todavía no he mirado cuánto dura exactamente la que graba en solitario pero yo me imagino que irá por ahí por ahí entonces bueno eso es algo que quiero que esté muy claro ¿de acuerdo? el tipo de producto el tipo de juego que es más un simulador que un juego intenta hacerlo para o sea es así porque quiere reflejar su tema pero bueno la verdad es que le cuesta la jugabilidad esto hace que Bios Genesis de los 3 Bios sea sin duda sin duda sin duda el peor ¿qué le vamos a hacer? Bios Megafauna es mucho más juego que Genesis Bios Origins es mucho más juego que Genesis en mi opinión el mejor de todos es Origins después va el Megafauna y después como una especie de apéndice pues está este Bios Genesis por los motivos que hemos comentado entonces yo creo que de los Bios es el peor es un juego que a mí me cuesta mucho recomendar por todo esto que estoy diciendo la verdad es que parece que el juego a mí no me ha gustado nada pero no es así a mí me ha gustado y me resulte entretenido y me parece que es muy interesante para introducir el tema a alguien que esté interesado como siempre pasa con los juegos de este hombre quitando el disclaimer que hay que ponerle a las notas en las que mete sus opiniones como ya sabemos pues la verdad es que es un juego que impulsa a aprender sobre el tema ¿de acuerdo? entonces eso si lo hace bien como Bios ya he dicho es el peor Bios Megafauna y sobre todo Bios Origins me parecen mucho mejores en todos los sentidos pero bueno ahí está lo que sí que hace este Bios Genesis muy bien es el modo solitario yo creo que es el Bios que mejor funciona en solitario siendo el peor de los tres como juego Bios Megafauna me parece ya he dicho mucho mejor Bios Origins me parece un juegazo prácticamente imprescindible ¿vale? los Bios son juegos que a los Eurogamer yo creo que se les puede recomendar no son como los packs en ese sentido ¿de acuerdo? hay que desencristar el reglamento pero bueno a los Eurogamer yo creo que les puede entrar muy bien siendo temático no se puede perder eso de vista pero tanto Megafauna como Origins tienen un solitario mucho más farragoso Origins se carga directamente toda la interacción de jugadores y propone un puzzle que en solitario se puede hacer muy largo vamos muy largo aunque vaya a contrarrelo pero el hecho de que el principio sea siempre el mismo puede estar muy muy puede hacerlo algo muy muy pautado y eso pues es algo que también hay que tener en cuenta eso para el solitario de origines el solitario de megafauna es muy farragoso que si mete ahora otro nivel trófico que si ahora manejas a las plantas que si ahora lo de la lluvia etcétera etcétera y en Marte y en Venus que encima te cambian los terrenos el tipo de bioma están bien funcionan pero bueno yo creo que están en un escalón por debajo Bio Origi Bio Genesis para el solitario yo creo que si funciona bastante bien por lo que hemos visto pues porque te proponen como espectador de una película que una película hay veces que se disfruta mejor estando solo el que se pierde en el solitario de Bio Genesis bueno pues como siempre la interacción con los jugadores la interacción que en el caso de Bio Genesis viene por la parte de los parásitos los parásitos que son una forma muy muy sencilla de que un jugador meta un microorganismo en un juego que ya sabemos las ventajas que eso tiene pues la verdad es que con el solitario se pierde porque obviamente tú tienes a los parásitos dándote por saco y tú podrías intentar asignarte en un momento dado pues si a nosotros en la partida nos tocó el verde y el amarillo pues el parásito amarillo se podría haber asignado una forma de vida el jugador verde el parásito verde se podría haber asignado una forma de vida el jugador amarillo pero bueno la verdad es que es un artificio que a veces pues como nos ha pasado a nosotros no tenía mucho sentido utilizar en el multijugador pues si los parásitos están ahí y tú puedes mandarlos teniendo en cuenta pues lo que pasa con los parásitos que algunas veces perjudican y otras benefician los puntos que se obtienen en el multijugador es por el desarrollo de los organismos bueno pues cuantos más organismos tengas mejor cuantos más cromosomas u si son microorganismos o u órganos si son microorganismos pues mejor más puntos sacarás al final el que saque más puntos gana de acuerdo teniendo en cuenta las limitaciones de los niveles tróficos y demás que no puede haber más de tres microorganismos en el océano o más de tres microorganismos en tierra ahí competirán y si hay más pues se extinguirán hasta que cae en tres entonces eso si se pierde en el solitario esa interacción por la vida de los parásitos o por la vida de la competición de los microorganismos pero bueno la verdad es que por lo demás es un solitario que yo creo que funciona muy bien es un solitario que funciona bien es un solitario bueno pues tenso estás un poco a verlas venir como siempre tienes un objetivo claro que no es simplemente hacer puntos o alcanzar un cierto nivel de puntos sino bueno pues es conseguir macroorganismos marinos para empezar y terrestres si nos da entonces bueno el puzzle que se forma pues la verdad es que funciona bien funciona bien teniendo en cuenta eso sí las limitaciones del juego y yo creo que esto es todo lo que yo quería comentar sobre Biosgénesis yo espero que el vídeo haya servido para que para que el juego se conozca espero que bueno pues que si alguien quiere acercarse a él sepa a lo que va de nuevo no me cansaré de repetirlo es fundamental que se sepa a lo que se va con este juego fundamental de verdad porque si no pues imaginaos es un juego que una vez que comprendes el reglamento es independiente del idioma eso sí eso sí es así porque como ya hemos visto todo va por iconos de acuerdo pues las habilidades sabemos que va por iconos los textos de ambientación están ahí pero como siempre lo podemos ignorar ayuda eso sí a aprender un poquito sobre lo que estamos viendo o por lo menos a despertar esa curiosidad para aprender de de fuentes más más académicas digamos y y bueno poquito a poquito más básicamente esto es lo que quería comentar que la gente conoce ese juego sobre todo antes de acercarse ya sabemos dónde está mi opinión comparándose con otros bios pues para mí este de nuevo lo digo es el peor de todo el que tiene el mejor solitario eso sí pero el peor de todo el menos juego de todo aún así bueno pues para alguien pues como yo por ejemplo a mí me resulta interesante y entiendo bueno pues o para un coleccionista de Eglum o para alguien que quiera jugar la campaña de Bios Earth que ya sabemos que empieza por Genesis sigue en Megafauna sigue en Origins y termina en Game Frontier y ahora además ya sabemos que después de Game Frontier va a ir a Interestral ya saliendo del sistema solar pues claro si quieres jugar toda la historia de la vida pues este Genesis le hace falta entonces bueno espero que el vídeo os haya gustado espero que la partida os haya resultado entretenida que os haya servido para saber lo que hay detrás de este juego también por qué no decirlo para perderlo un poco en miedo porque ya hemos visto que una vez que uno se hace a las cuatro cosas que tiene que luego en realidad no tiene más de cuatro cosas con muchas excepciones con muchas anotaciones muy escondido detrás de las reglas eso sí pero cuatro cosas bueno pues la verdad es que no es tan terrible ¿de acuerdo? es lo que siempre le pasa a los juegos de Eglum que tienen la etiqueta de juegos de Eglum y eso hace que ya mucha gente se ponga de uñas pero bueno tampoco tampoco es imposible acercarse a ello y nada pues por mi parte poquito más lo he dicho espero que os haya gustado espero hacer otro vídeo dentro de poco me gustaría hacer una partida en solitario al pack spamir de nuevo seguramente la haré sobre basal y bueno si tengo algunos comentarios que hacer pues lo haré tal vez con la copia física y ah sí y una cosita el vídeo yo he intentado hacerlo no exactamente como un tutorial sino he intentado darle otro ritmo si alguien quiere ver un vídeo en youtube que sea más tutorial sabiendo que este el de heavy carbón pues no está disponible y que ahora la verdad es que no sabemos cuándo va a estarlo por toda la movida que hubo con Eglum hace como un mes pues bueno que sepa que Agustí Barrio tiene ahí enfoca que Agustí Barrio tiene una serie de vídeos en youtube 5 en total que hacen también una partida en solitario sobre el juego físico no en basal como lo he hecho yo pero sí se para mucho más explicar todas las reglas y el cómo y el por qué de cada regla entonces pues la mía tal vez no sirva tanto como tutorial sino para ver el juego en marcha aunque bueno cuando he tenido que explicar algo lo he explicado o al menos eso creo o cuando hay que tomar alguna decisión pues explico por qué hago esto o lo otro pero bueno el vídeo de Agustí los vídeos de Agustí los 5 que tiene si son más tutoriales y bueno si alguien quiere aprender pues tal vez sean una herramienta muy buena para ello eso sí la partida de Agustí no está completa no está completa termina una vez que ya tiene un macroorganismo me parece pues la partida no sigue con ella esta mía sí que ha terminado eso sí ya habéis visto que bueno pues una vez cuando las cosas están encarriladas yo creo que Agustí cortó por eso cuando una vez las cosas están encarriladas pues ya sabemos que lo único que consiste es pues en seguir en seguir en seguir aguantando hasta que hasta que la partida termine o hasta que nos fundan entonces bueno tal vez por eso Agustí no terminó lo suyo pero como digo son vídeos muy recomendables están muy bien explicados y con el toque que tiene Agustí va haciendo vídeos de juegos complejos que la verdad es que es muy interesante los hace sencillos de hecho sus vídeos me sirvieron a mí junto con la lectura del manual para aprenderme el biosgénesis y nada poquito a poquito más yo pretendía hacer de esto algo breve pero ya he visto que me he ido a los 22 minutos entonces bueno corto aquí espero que os haya gustado de nuevo y nada cualquier duda o sugerencia o comentario pues está en los comentarios abiertos y espero volver con más vídeos dentro de poco un saludo chau chau